Vamos a ver, luego primero vamos a reconocer un poco lo que es el trastorno obsesivo compulsivo para pasarlo a lo que son los trastornos por estrés, tanto por estrés agudo como por estrés crónico y obviamente los trastornos adaptativos. Entonces se han juntado dos circunstancias que vienen en una situación difícil. Es un poco porque la formación que tienen ustedes y que he tenido yo va más desde el entendimiento de las enfermedades, desde el modelo biomédico, ¿no es cierto? Y casi siempre dejamos de lado todo lo que es psicosocial. Sin embargo, en este momento la mayor cantidad de problemas probablemente mantienen dentro de su etiología justamente estos factores que están en las dimensiones social y psicológico, ¿no es cierto? Entonces, realmente en este modelo biomédico es casi huésped, agente medioambiente y ahí nos vamos explicando la mayor cantidad de enfermedades. La perspectiva de un enfoque social y psicológico tenemos que incluir estos factores. Y a eso voy porque en la realidad actual no solamente es lo que ocurre en términos de salud y todos estar sometidos a lo que es la pandemia. Y yo no sé si es solamente mi percepción, pero es en este tiempo que yo veo que muchas personas ya no tienen esos periodos largos de enfermedad, sino que la gravedad y el fallecimiento es como que es más inmediato. Lo que origina mayores dificultades para la gente, para enfrentar el duelo, para aceptar lo que ocurre. Sí, porque definitivamente estamos dejando de lado el enfoque social y los determinantes sociales, ¿no es cierto? Dentro de nuestro enfoque de salud. Y es algo que no tenemos que dejar de lado. La situación de salud y la situación política con tantos estresores respecto a la inseguridad y la incertidumbre que está manejando la población en general, donde situaciones tan adversas como el manejo de sentimientos negativos en los seres humanos, la separación de los peruanos, el odio, los resentimientos, la ira, la envidia, sentimientos que están en el marco más cercano a la enfermedad mental que a lo que es la salud mental. Recuerden que en términos de salud se acuerdan de la figurita del árbol en cómo la expresión de amor, el entendimiento del amor como básico para cada uno de nosotros, el habernos sentido amados, el amar en este momento, no solamente de habernos sentido amados, sino de saber que nos aman ahora. Y esta es una condición que empieza con nuestros padres, ¿no? Y cuando ustedes sean padres, también tendrían que pasar por lo mismo, ¿no? Muchas veces yo les digo a los chicos, casi siempre a los jóvenes que no logran entender las conductas de los padres, sus padres los han amado desde antes de que nacieran, los aman hoy y los van a amar siempre, ¿no? A pesar de todos los problemas que hay. Ese es un tema, ¿no? Sin embargo, estar viviendo en términos de odio, de separación, como les decía en la clase anterior, es como si no hubiéramos cambiado la fotografía de hace 200 años, ¿no? Igual, la separación de criollos e indios, negros y blancos, pobres y ricos, no somos así, somos una sola nación que debe estar buscando, ¿no? El crecimiento, el desarrollo como nación, como país, como estado, como Perú, ¿no? Y en eso tenemos que trabajar, porque miren lo que está ocurriendo. Una gran cantidad de gente viene angustiada, ¿no? Ha sido ayer que vino una chica que, bueno, no es tan chica, tiene 47 años, pero ella se contagió de PIH en forma accidental y entonces tiene muchos problemas, ¿no? Incluso fue muy difícil para ella aceptar que no podía tener hijos porque hubieron muchas complicaciones. Entonces ella se dedicó a trabajar y, de hecho, administrar bien los bienes que también en esas circunstancias le dejaron sus familiares. Entonces, cuando viene a la consulta ayer me dice, ay, doctora, usted no sabe, me siento terriblemente mal. Porque siento que el comunismo me pisa los talones. Y yo, sorprendida, ¿por qué? ¿Qué te ocurre? Doctora, usted sabe que por las razones que yo tengo, vivo angustiada, ¿no? Yo vivo de mis alquileres porque yo tengo cuatro propiedades y de eso vivo, porque en mi condición yo no puedo trabajar y estoy espantada porque eso me pasa. Pero no, no, no había razón. Entonces vemos cómo los determinantes psicosociales, ¿no? Dentro de un enfoque, cuando nos obviamos el enfoque psicosocial, probablemente no podamos entender qué le esté ocurriendo a nuestra población. Y la idea es reiterarles, chicos, que nuestra evaluación de todos los seres humanos y es el interés del curso que podamos apreciar a los seres humanos en ese contexto, ¿sí? Biológico, psicológico, social, espiritual, ¿no es cierto? Porque en esas dimensiones nos movemos. No podemos estar al margen de lo que ocurre en nuestra realidad inmediata, que sería nuestro círculo familiar, en nuestra realidad un poco más distante, que son nuestros estudios, nuestra universidad, nuestro país o lo que está ocurriendo en el mundo. Sí, entonces es solo para que comentemos sobre este tema y la importancia de esos aspectos que seguramente estamos dejando de considerar la más de las veces. Y sin más, le vamos a pedir a Pierina que nos lea el caso clínico. Pierina, por favor, léelo. Un paciente que no estaba siendo analizado manifestó durante la primera entrevista que sufrió un impulso irresistible de mirar constantemente hacia atrás por temor a que le pasara desapercibido algo importante. Estas ideas eran predominantes. El paciente podía pasar por alto una moneda en el suelo, podía haber pisado y dañado a un insecto, o este podía haber caído patas arriba y necesitar su ayuda. El paciente temía tocar cualquier cosa y siempre que tocaba un objeto, tenía que convencerse que no lo había destruido. No tenía ninguna profesión porque las graves compulsiones perturbaban cualquier actividad laboral. Sin embargo, tenía una pasión, la limpieza doméstica. Le gustaba visitar a sus vecinos y limpiar sus casas solo por diversión. Otro síntoma que describió fue la obsesión por la ropa. Estaba constantemente preocupado por si el traje le sentaba bien o no. También manifestó que la sexualidad no desempeñaba una función importante en su vida. Tenía relaciones sexuales dos o tres veces al año y exclusivamente con mujeres por las que no tenía ningún interés personal. Posteriormente mencionó otro síntoma. Cuando era niño, había sentido que su madre era repugnante y había tenido un terrible miedo a tocarla. No había ningún motivo real para dicha reacción porque la madre había sido una persona agradable. Entonces, las preguntas que nos vamos a hacer al respecto van a estar relacionadas a qué. ¿Cómo ustedes, chicos, describirían los pensamientos que experimenta el paciente? ¿Son verificables desde el punto de vista de la realidad objetiva? ¿Realizaba alguna conducta de comprobación por temor a una consecuencia adversa? ¿Cómo interferían los síntomas anteriormente relatados en su funcionamiento? Miren, cuán impactante, porque él no pudo estudiar nada, ¿no es cierto? ¿Cómo vivencia el paciente tanto los pensamientos como las conductas que realiza? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con las mismas? ¿Un poco? Mi psicólogo me dijo que tengo síntomas obsesivos. ¿Estás seguro? No sé. Ahora me entra la duda. Y aquí es para marcarles que uno de los síntomas que presenta el paciente con este tipo de trastorno tiene lo que se llama la duda patológica. Y bueno, dentro del trastorno obsesivo-compulsivo, obviamente tenemos que hablar, como su nombre lo dice, de dos síntomas que son sumamente importantes de reconocer en lo que es este tipo de trastorno. Por un lado, las obsesiones y por otro lado, las compulsiones. Ambos causan marcada ansiedad y ocupan mucho tiempo de la vida del paciente deteriorando su funcionalidad. El paciente tiene que ir a trabajar a las 7, pero probablemente va a empezar a las 5 y media o 6 de la mañana a intentar vestirse, por ejemplo, o ir a la ducha. Porque en promedio, entre 30 minutos, una hora o más tiempo, van a reiterar las conductas. Entonces, las obsesiones están constituidas por ideas, pensamientos, impulsos, imágenes, todos intrusivos, no deseados. Pero, sin embargo, están dentro de la cabeza, de la mente de los pacientes, son persistentes y recurrentes. Y el paciente sabe que estas ideas, estos pensamientos, estos impulsos o imágenes son absurdos, son exagerados, contrarios a su personalidad y lo hacen sufrir. No los acepta como parte de sí mismo, sin embargo, no puede librarse de ellos y los vive en forma egodistónica. En cambio, las compulsiones, miren, obsesiones son pensamientos, ideas, imágenes. Las compulsiones son comportamientos o actos, acciones repetitivas a manera de rituales. Y estas compulsiones son actos que el paciente se ve obligado a realizar y lo tiene que hacer de una manera específica. Si tiene que caminar solo con el pie derecho o si tiene que caminar sin pisar las líneas de un piso, ¿no es cierto? Del pavimento de un piso lo tiene que hacer y lo tiene que hacer de esa manera porque de lo contrario, sí, la gran ansiedad o la tensión que le generan estas ideas no va a pasar. Entonces, el paciente se ve obligado a realizar este tipo de acciones con el objetivo de disminuir la tensión, la ansiedad generada por las obsesiones. Entonces, tenemos que saber que las obsesiones, el paciente las vive, fíjense, de una manera desagradable, incómoda, que lo hace sufrir. Por tanto, es egodistónica. El contenido de las obsesiones va a variar. Las más comunes obsesiones, los pensamientos, imágenes intrusivas, las más comunes son contaminación, agresión, como en el caso, han visto, del caso clínico, ¿no es cierto? Temor a hacerle daño a los animalitos, no hayan caído patas arriba, ¿se acuerdan? Es absurdo. En general, los pacientes que tienen el TOC son gente con una inteligencia promedio superior, ¿no es cierto? Sin embargo, las ideas son tan absurdas y no las pueden, saben que son tontas, saben que son absurdas, pero no se pueden resistir a ellas. Entonces, las obsesiones más comunes pueden ser de contaminación, de agresión, de contenido sexual, ¿no? Fíjense, donde van a haber preocupaciones tan extrañas respecto a imágenes, ¿no? Que pueden aparecer como representaciones, pero identificadas como perversas. Recuerdo mucho a un niño que era hijo de un pastor adventista, de una religión así, que estaba seguro que cada vez que entraba al templo se le ocurrían todas las imágenes, y era un chiquillo, ¿no? Que no tenía más de ocho años, siete años, y se le ocurrían las imágenes sexuales más increíbles y no quería ir a la iglesia, ¿no? Porque se sentía pecador o manchado. También pensamientos de blasfemia. Alguna vez hemos visto pacientes que ingresan a una iglesia y comienzan a aparecerle todas las groserías del mundo dirigidas, ¿no es cierto?, a los santos, a la Virgen o a nuestro Jesús, de orden, de simetría, de acaparamiento, y los actos compulsivos más bien se van a convertir en acciones como rituales de limpieza, de aseo, de verificación o revisión. Por eso es que encontramos... ¿Ustedes sería bueno que miren la película Mejor, Imposible, con Jack Nicholson? Describen la conducta de un paciente con TOC, ¿no es cierto?, y la cantidad de jabones, cómo llegaba, cómo tenía que abrir la puerta, ¿no?, la manija de la entrada a su casa, cómo se lavaba las manos y cómo dejaba caer un jabón tras otro, tras otro, cómo caminaba sin pisar la línea de las baldosas del piso, ¿no es cierto?, toda esa cantidad de cosas. Entonces, hay rituales de verificación, de revisión, de contar objetos. Entonces, he visto pacientes que comienzan a... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Si uno le interrumpe, otra vez vuelve a contar, y si él se olvida en un momento que contó, comienza otra vez y puede pasarse. Una hora recontando números o movimientos, ¿no?, a veces moviendo la cabeza, moviendo la lengua o repitiendo dentro de su cabeza ciertas palabras, ciertos números. También hay rituales de orden y arreglo. Tengo que saber que cada cosa tiene que estar en su sitio. De hecho, ahora yo tengo en mi consultorio una mampara grande que me separa del sillón de los pacientes. Sin embargo, cuando no había eso, los pacientes, los adornos que suelo tener en el escritorio, eran acomodados de una manera graciosa, ¿no? Entonces, yo los observaba simplemente y veía cómo el paciente me acomodaba, los adornos alineados de determinada manera. Atesoramiento de objetos inservibles. ¿Con qué frecuencia? Podemos ver y el paciente nos dice, doctor, es una tontería. Sé que no debo hacerlo, pero camino por la calle y recojo las paletas, recojo las tapitas, recojo botellas. Todo lo que haya en mi casa, en mis cosas, ya no tengo lugar donde poner, pero sigo recolectando y atesorando objetos que no me sirven de nada. Soy incapaz de deshacerme de un vestido que usé hace un montón de tiempo o de un par de zapatos y los tengo por si acaso, ni siquiera sé por si acaso para qué. Pero tengo todo lleno y sigo atesorando cantidades de objetos inservibles. Se ha visto pacientes con esa necesidad enorme de preguntar y repetir la pregunta una y otra vez. Alguna vez había un chiquito que era huérfano de madre, vivía con los abuelos. Su padre era un jockey que trabajaba en la Argentina. Y un día que fueron a comprar con la abuelita, él ya tenía el diagnóstico de TOC, fue a comprar flores. Compró y de pronto le apareció la idea que había podido matar al que vendía las flores. Entonces se sentía tan culpable que comenzó a ir a la parroquia de su barrio y le preguntó, padre, ¿sabe qué? Cuando he ido a comprar flores, estoy casi seguro que lo he matado. Pero, ¿cómo lo vas a matar? Tú has visto el cadáver. No, pero estoy seguro. Por favor, confiéseme, perdóneme. Ya, está bien. Estás perdonado. Porque el padre se dio cuenta que no estaba. A los diez minutos volvió, pero padre, asegúreme que realmente no lo he matado. No, no te preocupes, no lo has matado. Pero está usted seguro que así, hasta aquí, a la quinta vez o qué sé yo. Vete al psiquiatra, no puedes seguir así, no vuelvas a preguntarme. Ese tipo de acto compulsivo destinado a confirmar algo que como pensamiento se ha convertido en una duda. Entonces, los actos compulsivos, miren, puede expresarse con un acto motor. Como lavarme las manos o como limpiar una y otra vez. ¿No? Chicos, he visto a personas que con una esponja con la que se lavan las ollas, ¿no? Lavan la computadora, el piano, toda la cantidad de cosas, ¿no? Entonces, puede ser un acto motor objetivo e identificable. O, fíjense, puede ser un ritual mental subjetivo y no identificable. Entonces, alguna vez, como les comentaba, he visto a un paciente que conta A, A, ¿no? Entonces, iba repitiendo los A's mentalmente y tenía que llegar a contar entre 70 y 100 veces los A's que tenía que repetir. De lo contrario, el sufrimiento y el miedo a que le sucedan cosas horribles a personas cercanas o a él mismo iban a existir. Entonces, el trastorno obsesivo-compulsivo, además de obsesiones y compulsiones, va a incluir otra sintomatología. ¿Qué tipo de sintomatología? Va a incluir la duda patológica. ¿Y qué va a significar la duda patológica? La sensación de haber hecho o haber olvidado algo. Lo hice, lo hice. No, no es cierto. Y va a comprobar que realmente no hizo algo malo. O que dejó de hacerlo. Dejé prendida la plancha, ¿no? Entonces, no la desenchufé. Y lo va a corroborar una u otra vez. O dejé el auto abierto a la puerta del auto y lo compruebo una y otra vez. Duda patológica. Y el otro síntoma que se añade es la sensación de que algo malo pasará si no se realizan los rituales de manera correcta y precisa. Entonces, vemos cómo esta enfermedad puede limitar tremendamente la vida de los pacientes. El problema más grave es cuando se inicia en niños, ¿no? Entonces, una vez vino un niñito. Dos casos. Un niño que estaba seguro que sus pies estaban contaminados, ¿no? A pesar de que recién salía de la ducha o se hubiera lavado recientemente. Entonces, tenía que ponerse los pantalones sin tocar nada de la tela del pantalón. ¿Será posible? Imaginémonos. Y lo repetía una y otra vez. Entonces, en el momento actual se trata de asignar una jerarquización, ¿sí? Dentro de lo que son los trastornos del espectro obsesivo-compulsivo. Donde no solamente es del TOC como tal, sino también diferentes patologías que van a incluir dos síntomas que son importantes. Impulsividad y compulsividad. Y miren cómo va. Un primer nivel donde hay menos compulsividad, pero más impulsividad, estaría un primer nivel donde se repiten conductas obsesivas, ¿sí? Y aquí están los TICs, ¿no es cierto? Todos los TICs de movimiento de cara, de lengua, de cejas, de ojos. ¿No es cierto? Las fobias. El ir rumiando una y otra vez un pensamiento y una idea o una imagen. ¿Sí? Para pasar a un segundo nivel muy típica de los trastornos orgánicos. Fundamentalmente de la epilepsia, donde se repiten, ¿no? Y le llamamos conductas senequéticas. Es una conducta repetitiva y compulsiva, ¿sí? Que se presenta en lesiones cerebrales, ¿no? Entonces, y están ya las compulsiones y representaciones obsesivas tan típicas del trastorno obsesivo-compulsivo propiamente dicho. Y en este espectro, ¿sí? En este espectro obsesivo-compulsivo, miren la cantidad de trastornos que podemos incluir. Dentro de los trastornos somatomorfos, estaría el trastorno dismórfico corporal y la hipocondría, en que el pensamiento es reiterativo, ¿no es cierto? Estoy enfermo, estoy enfermo, sin que eso ocurra. O en el trastorno dismórfico corporal, en que uno exagera un defecto, o sin que tuviera el defecto, comienza a sentir que la nariz la tiene muy larga, que la tiene muy chica, que la cara la tiene así, o diferentes partes de su cuerpo, ¿no es cierto? En los trastornos disociativos, aquellos trastornos correspondientes a la despersonalización, dentro de los trastornos de conducta alimentaria, tendríamos lo que es la anorexia nerviosa y los trastornos por atracón. En los esquizoafectivos, ¿sí? El TOC delirante, aquel TOC que incluye, ¿no? Delirios de todo tipo y los TOC esquizotípicos, dentro de los trastornos motores como los TIC, está el síndrome de Guilés de la Tourette, en los trastornos neurológicos, la Corea de Sindenhan, el autismo, y la enfermedad de Huntington. Dentro del espectro obsesivo compulsivo, también está el juego patológico, ¿sí? La adicción a las compras compulsivas, las compulsiones sexuales, la cleptomanía. Y dentro de los trastornos de personalidad, y aquí vamos viendo cómo una serie de sintomatologías se juntan en lo que son los trastornos de personalidad antisocial y los trastornos límite de personalidad. Entonces, vemos cómo el espectro obsesivo compulsivo va desde la impulsividad hacia la compulsividad, en una suerte, ¿sí? que va en aumento de menos a más hacia el TOG como tal, donde obsesiones y compulsiones son las más frecuentes, pero que se inician, ¿no? Con otro tipo de síntomas que pueden ser como más sencillos o menos aparatosos como el resto, ¿sí? Entonces, podemos ver, por tanto, cómo, ¿sí?, en el lado de lo impulsivo, fíjense qué estaría. Situaciones en las cuales uno no le dé importancia al daño que puede hacerle a los demás o que se pueda presentar en diferentes situaciones. Y aquí están los trastornos de personalidad y social, en que le puede hacer cualquier maldad a la gente, ¿no? Ofenderla, insultarla, robarla, agredirla, matarla, ¿no es cierto? Pero hay una subestimación del daño con búsqueda de riesgo, como ocurre también en los trastornos límite de personalidad y luego, si seguimos subiendo, ¿no?, en que la conducta es más impulsiva y están las compulsiones sexuales, el comportamiento autolesivo y vemos como chicas o chicos se cortan los brazos, las muñecas, se cortan el vientre, se cortan las piernas, se cortan las orejas, algunos se cortan el pecho, ¿no es cierto? Y encontramos cantidades de cicatrices, ¿no?, con el comportamiento autolesivo, el juego patológico, la cleptomanía, la compra compulsiva, la tricotilomanía, el síndrome de Guilés de la Tourette, la hipocondría, fenómenos de despersonalización, la anorexia nerviosa, el trastorno dismórfico corporal y el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, vamos a darnos cuenta que vamos desde la subestimación del daño, en la cual más bien hay un ejercicio de riesgo y de conductas de riesgo, a lo que sería más bien la sobreestimación del daño con evitación del riesgo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes han leído el caso clínico, han visto cómo se angustian, porque piensa que caminando ha podido pisar al mosquito o a cualquier insecto, ¿no es cierto? Porque está sobreestimando el daño y tiene que vigilar que eso ocurra, evitando todo tipo de riesgo. Entonces, ¿dónde hay más sobreestimación del daño? Como hemos visto, ¿es dónde? En el trastorno obsesivo compulsivo y donde hay menos o donde hay más subestimación del daño, ¿sí? Es en los trastornos antisociales de personalidad y en los trastornos límites. Por eso es que en los diarios vemos cómo la persona con trastorno límite un día coge y le corta el pene al marido, le corta la oreja, le muerde la boca, ¿no es cierto? Sale en los diarios. Y es tal nivel de impulsividad que tiene que lo hace en ese momento, aunque media hora más tarde esté arrepentida de lo que hizo, ¿no? Igualmente, las noticias en que intentó envenenar a los hijos o tirarlos por la ventana, es solo el momento en que no maneja la impulsividad y luego puede estar arrepentida de una conducta que no era probablemente lo que quisiera. Sin embargo, el mal manejo de los impulsos llevaría a que este tipo de conducta se realice. Y miren, fíjense, es muy difícil hacer una evaluación de la epidemiología del TOC porque en general se trata de gente inteligente y que se sienten avergonzados de este tipo de síntomas porque tienen miedo más en una población como la nuestra de ser considerados locos. Entonces, no confiesan sus síntomas hasta que sea insostenible y necesitan un tratamiento. Por tanto, los indicadores epidemiológicos son subestimados. Fíjense, a nivel mundial se estima que van entre 0,5 y 5,5% de prevalencia a nivel de la población general. Lo que significaría que sería más del doble de la prevalencia de esquizofrenia en población general. Entonces, es alta la frecuencia, ¿sí? La prevalencia de trastornos obsesivos compulsivos, sí. Y fíjense que puede existir también prevalencia de vida de TOC en niños y adolescentes que va del 0,25 al 4%. Igualmente, siguen siendo cifras altas. En adolescentes hay más frecuencia de que sea de varones, pero ya en adultos la relación de hombres y mujeres va de uno en uno. En promedio, los TOC se inician, fíjense, entre los 25 años es el promedio en que se inician. sin embargo, ¿sí? Las personas que tienen el TOC a esta edad ya han tenido el antecedente de formas de inicio en la adolescencia o en la infancia, ¿sí? y una parte importante de la población puede haber tenido el cuadro antes de los 25 años. Esto es un poco para que veamos las enfermedades mentales, ¿no? En mayores de 18 años. Y miren la cantidad en América de pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo. por encima muy, apenas muy levemente por debajo y es que no están siendo diagnosticados, ¿no es cierto? De la esquizofrenia, del trastorno bipolar, de los trastornos de estrés postraumático o de los trastornos depresivos mayores. Entonces, ¿qué dice en nuestro país, ¿no es cierto? Igual son datos que se esconden, por eso es que vemos una este prevalencia de vida que es entre 0.2 y 0.3 ¿no? De prevalencia de vida. Y los datos del Instituto Nacional de Salud Mental. Y con respecto a la etiología, como en todos los casos de los cuadros clínicos, de los trastornos que hemos visto, la etiología es multifactorial, ¿sí? Lo más seguro es que sí, ¿no? Hasta el momento de investigación científica se trata de una enfermedad con posible base orgánica y existen diferentes factores, ¿no? Los genéticos, los neurobiológicos, hay factores infecciosos como los que se incluyen en los trastornos de niños llamados panda, ¿no es cierto? Infecciones por streptococos beta-hemolíticos, están los factores psicológicos y conductuales y por supuesto los factores socioculturales. Entonces, hay una gran heredabilidad, sí, fíjense, la concordancia entre gemelos monocigóticos alcanza al 87%, siendo que los disigóticos alcanzaría solo al 47%, y esa es la concordancia del TOC. Si tenemos un familiar con TOC, nuestra posibilidad de hacer la enfermedad es 10 a 12 veces versus 2 a 3 de la población en general. Y en los estudios de asociación de genes, fíjense lo que se ve que hay, ¿no es cierto? Polimorfismos del gen transportador de serotonina, del gen para el receptor postsináptico tipo 2A y solo para varones el gen de la catecolometiltransferasa de la COMT, ¿no es cierto? Y fíjense que además estos tres polimorfismos de los genes de serotonina del receptor postsináptico y de la catecol o de la COMT, ¿sí? Fíjense, están asociados además con la presencia de tricotilomanía y del síndrome de Gilles de la Tourette. Están los factores neurobiológicos. Fíjense, aquí en la revista O'Brien, Cerebro, este neurólogo ya en el año 1894, Tuque había intentado buscar el sustrato neuroanatómico en chiquito, ¿no es cierto? ¿De qué pasaba? ¿Qué alteraciones habían en pacientes con TOC? Pero, no encontrando alteraciones microscópicas, él planteó que lo automático de la idea obsesiva estaría bajo control de estructuras cerebrales más antiguas, ¿no es cierto? Como el estriado, los ganglios basales y investigaciones posteriores confirmaron que definitivamente las alteraciones se encuentran a ese nivel. Y luego surge la hipótesis de disfunción serotoninérgica en el TOC debido a que se comenzó a utilizar clomipramina que es un antidepresivo tricíclico, ¿no es cierto? Antidepresivo antiguo tricíclico pero que posee un potente bloqueo de recaptación serotoninérgica y que por tanto lo que traía era un beneficio y mejora de los síntomas de TOC en los pacientes. Entonces, esto último, ¿no? De la mejora de la clomipramina como antidepresivo tricíclico y como potente bloqueador de la recaptación serotoninérgica nos llevó, fíjense, a ser confirmado cuando se encontraron concentraciones elevadas de ácido 5 hidroxido endolacético, ¿no es cierto? Que es el metabolito principal de la serotonina en el líquido cefalorraquídeo de pacientes con TOC. Entonces, sobre esta base es que esta base científica se comienza a utilizar en este tiempo los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina para el tratamiento del TOC. ¿Listo? Y entonces, dentro de los factores neurobiológicos tendríamos que ver cuáles serían los circuitos implicados. Hemos dicho, estamos hablando de tálamo y ganglios basales, ¿no es cierto? Y entonces diríamos cómo se produce esta preocupación, esta ansiedad, esta expectación, ansiosa, estar, ¿no? angustiado por algo que estamos sintiendo y que es nuestro pensamiento. Entonces, se evidenció que el circuito de la preocupación, ¿sí? Es el que está relacionado a estructuras cerebrales específicas que incluyen la corteza, el cuerpo estriado, el tálamo. ¿Sí? Incluyen este circuito, corteza, cuerpo estriado y tálamo. Y la retroalimentación, otra vez, ¿no es cierto? El regreso hacia la corteza. De tal manera que se conformaría el circuito corticoestriado, tálamo, cortical. Y este circuito córticoestriado, tálamo cortical, ¿sí? Justamente en este circuito interactuarían numerosos neurotransmisores tales como serotonina, como GABA, como dopamina, noradrenalina, glutamato, ¿sí? Fíjense, y serían los responsables de esta disfunción a nivel de estos neurotransmisores que ocasionarían y que ocasionarían una disfunción de este circuito córticoestriado, tálamo cortical, sería y estaría relacionado al circuito de la preocupación, de la tristeza ansiosa, de la expectación aprehensiva y, por tanto, de las obsesiones que generan tanta ansiedad y tanta angustia, ¿no es cierto?, en nuestros pacientes. de tal manera que la preocupación permanente que es motivada por este tipo de pensamientos de imágenes intrusivas, ¿sí?, se debería a una hiperactivación del circuito que hemos dicho, tálamo estriado, córtico, ¿se acuerdan? Del TSC, el circuito neurobiológico, que, miren, podemos ver, estamos en el tálamo, tálamo estriado, córtico, cortical otra vez, ¿no es cierto?, estamos hablando de cómo el circuito vuelve, empezamos, corteza, cuerpo estriado, tálamo y volvemos nuevamente a corteza, ¿no es cierto?, esto es lo que estamos viendo en esta figurita y que sería, ¿no?, que con preocupación, con obsesiones, habría una hiperactivación de este circuito generando y explicando por qué existen las obsesiones y la preocupación persistente cuando tenemos las obsesiones, porque ese disconfort, ¿no es cierto?, esa ansiedad que necesita ser calmada luego por acciones, por actos. Entonces, dentro de los factores infecciosos, ¿no es cierto?, que se identificó que un subgrupo importante de pacientes con TOC, ¿sí?, pareciera que existía un posible marcador de susceptibilidad del antígeno de 8, 17, que se va a expresar exactamente en los ganglios basales. Entonces, ¿y cómo lo explicamos? fíjense que acompañado a trastornos TICS en niños, podíamos encontrar que estos mismos niños habían pasado por una infección, ¿no es cierto?, respiratoria por estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Entonces, una de las consecuencias, ustedes deben haber estudiado o lo van a ver luego en medicina y en pediatría fundamentalmente, que una de las secuelas post-infecciosas del estreptococo beta-hemolítico del grupo A incluye que, que como consecuencia el niño quede enfermo de algo crónico que va a ser la fibra reumática o bien de una corea de síndenca. Entonces, también junto con este antecedente de infección se ha visto que hay un incremento de los síntomas obsesivos compulsivos en los grupos de pacientes pediatras pediátricos que padecen de lo que se conoce como PANAS, ¿no es cierto? Este síndrome pediátrico autoinmune. Entonces, esto también se llegó a corroborar porque se encontró cero positividad para anticuerpos contra ganglios basales, para anticuerpos en ganglios basales, no es en contra, contra el antígeno de 8-17, el cual es mucho más frecuente, ¿sí? Hasta cinco veces más frecuente en individuos con toro. Entonces, cuando ustedes tengan que hacer su pediatría, la identificación de estas infecciones, ¿no? Más orofaringeas, ¿sí? Y en las cuales podamos encontrar que definitivamente la gente es un estreptococco metemolírico, tendremos que ser muy cuidadosos porque podrían concluir en un trastorno crónico como sería una fiebre reumática, una corea de simenhan o un trastorno obsesivo compulsivo. factores psicológicos y conductuales. Y aquí hay una serie de explicaciones, ¿no es cierto? Están los factores psicodinámicos. De hecho, yo creo que no les dejamos un artículo donde se ve que hubo un tiempo en que esta forma de terapia psicoanalítica ocupó un lugar muy importante en el tratamiento y el intento de resolver muchos problemas, pero también la escuela psicoanalítica fue culpada de que se retrasó el desarrollo de los aspectos biológicos de la psiquiatría, ¿no? Entonces, sí, aún podríamos estar apreciando cómo veía, por ejemplo, Sigmund Freud, la participación de nuestros propios antecedentes, de nuestra historia personal, en lo que serían diferentes enfermedades y dentro de ellas fundamentalmente el TOC. Entonces, por ejemplo, Freud destaca el importantísimo papel que los impulsos de odio y erotismo anal desempeñan en la sintomatología de la neurosis obsesiva. Entonces, dice que como consecuencia de esta regresión a etapas anales, ¿no es cierto?, del desarrollo psicológico de los niños, habrían diferentes cambios, dentro de ellos sería la ambivalencia que se expresa en forma de duda, el pensamiento mágico que daría lugar a actos compulsivos supersticiosos, los cambios en el superyo originando un superyo arcaico con más contenidos que son tabú, más dureza en los juicios sobre sí mismo, más preocupación de no hacer daño a otros y constante sentimiento de culpa con ansiedad. Y luego están los factores cognitivo-conductuales, ¿no es cierto?, en la cual lo que nos ocurre nosotros le damos una apreciación catastrófica de daño y esta interpretación nos generaría ansiedad de pronto como en el caso de la paciente que vino y que les decía bueno, en un momento el sufrimiento era real pero me hizo sonreír siento que el comunismo me está pisando los talones, ¿no es cierto?, esa interpretación catastrófica del daño ¿no es cierto?, que le generaba tanta ansiedad, ¿no?, tanto temor y luego está el componente conductual, ¿no es cierto?, en el cual ya la elaboración de las conductas que serían ese intento de prevenir el daño y el desarrollo de conductas que podrían neutralizar ese daño como la evitación, la búsqueda de reaseguramiento, las compulsiones, ¿no es cierto?, entre los factores socioculturales y aquí podemos ver que la religión puede influir en las compulsiones, sí, ¿no?, entonces, como les decía, este niño que era hijo de un pastor, lo que sentía, ¿no?, y parte de hacer diagnóstico en los niños es el juego, el dibujo y yo me acuerdo mucho del dibujo que hizo este niño, yo lo debo tener guardado porque siempre guardo ese tipo de cosas y dibujó, le dije que hiciera el dibujo de la familia, dibujó a su papá, a su mamá, tres de sus hermanitos y a su hermanito más pequeño que era un bebé, todos tenían cachitos y cola como que fueran demonios, era una figura muy especial que la dibujó este niño, entonces, sí existe una cierta influencia en los contenidos de obsesiones y compulsiones como la cultura, ¿no?, impacta incluso en las ideas delirantes, como nuestras propias vivencias y nuestros temores pueden impactar en el contenido de nuestras obsesiones y nuestras compulsiones y con respecto a la religión podríamos ver eso, ¿no?, temor a determinados pensamientos blasfemos en los cristianos, preocupaciones obsesivas de limpieza o purificación en los hindúes, por ejemplo, porque la cultura va a aportar al TOC y también a las ideas delirantes que creo que lo comentamos cuando hablamos de esquizofrenia, sí, van a aportar contenidos para las obsesiones, para las ideas delirantes, para la sobrevaloración de pensamientos y para las suporticiones propias de los actos compulsivos. Y entonces, influyen, sí, fíjense que alguna vez vio a una niña, una chica, ya no era niña, era una jovencita, 17, 18 años, había sido huérfana de madre y la tía, hermana de la mamá, la llevó a su casa, pero ella tenía tres hijos, ¿no?, varones mayores que ella. Entonces, dos de ellos habían tenido juegos sexuales con ella siendo niña y para efectos de que no se dieran cuenta que había perdido la virginidad, la obligaban a tener sexo contra natura, ¿sí? Y luego, ella desarrolló un trastorno obsesivo-compulsivo donde la idea fundamental era la contaminación y cada vez que entraba al baño utilizaba dos o tres rollos de papel higiénico porque se sentía sucia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo la historia de su vida se convirtió en una idea obsesiva y en una compulsión? Y, así como eso, ¿no?, podemos ver qué es lo que va ocurriendo, cómo estos factores socioculturales, el cómo interpretamos a veces algunas cosas puede llevarnos a mantener determinadas o ideas delirantes o de las obsesiones. En un caso, un chico que consideraba, sí, con sentimiento de culpa la masturbación, ¿no?, y de pronto apareció la idea obsesiva. Si él se había masturbado y el semen cayó en la taza, entonces, ese semen podía ingresar por su recto y volverse homosexual. Entonces, esa idea era persistente de tal manera que ya no podía entrar a ese baño, comenzó a usar todos los baños y aún en todos los baños la idea obsesiva comenzó a trasladarse y aquí también pudo haber pasado por el desaul en una idea irracional, ¿no es cierto? Y aquí y aquí. Entonces, comenzó a prestarse el baño de los vecinos, pero te lo pueden prestar un día, dos veces, no te pueden prestar toda la vida, ¿no? Y ya se comenzó a notar que era normal. Entonces, comenzó a pensar que podía tener posiciones en bolsa. Era una cosa terrible para este chico. Entonces, cómo lo sociocultural, cómo la religión u otros aspectos, sí van a influir tanto en el contenido de las ideas delirantes como en el contenido de las obsesiones y en cómo manejamos o cómo respondemos con las acciones o actos compulsivos. Y entonces, si tratáramos de ver un modelo integrativo de explicación del TOC, diríamos, ¿no? Cómo existen factores importantes como los eventos perinatales, el estrés, los traumas que al final pueden expresarse como neuroinflamación, los factores genéticos, el tener un familiar, ¿no es cierto? con TOC o las variaciones genéticas de los genes. Sí, nos van a generar una vulnerabilidad con alteración tanto de glutamato, serotonina, dopamina, ubicada básicamente en el circuito córtico-estriado cortical, ¿no es cierto? De tal manera que, ¿no es cierto? En este circuito córtico-estriado cortical, tal homocórtico-estriado cortical, ¿no es cierto? Aparecerían las diferentes dimensiones de síntomas de toximetría, pensamientos intrusivos, contaminación, toda esta cantidad de pensamientos podrían ser explicados por la alteración de todos estos neurotransmisores a nivel de este circuito que va generando lo que habíamos dicho como preocupación. Entonces, ¿qué dice el DSM-5? ¿no es cierto? ¿Y qué dice la CERIES respecto a la clasificación? La CERIES define el capítulo como trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes o somatomorfos y trastorno obsesivo-compulsivo. Incluye, ¿no es cierto? En este capítulo trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos o somatoformos es igual con incluido en este capítulo el trastorno obsesivo-compulsivo. Y entonces lo va a clasificar con predominio de obsesiones o rumiaciones obsesivas, con predominio de actos compulsivos o con mezcla tanto de obsesiones como conclusiones. En este capítulo la CERIES incluye también a los trastornos somatomorfos y dentro de los trastornos somatomorfos a la dismorfofobia o trastorno dismórfico-corporal. Incluye también los trastornos de hábitos y de control de los impulsos como la tricotilomanía, la dermatitis facticia y va a colocar también otros trastornos obsesivos. En cambio el DCM-5 nos habla dentro de su clasificación solo del trastorno obsesivo-compulsivo y lo incluye ¿no es cierto? En los relacionados al trastorno obsesivo-compulsivo, al trastorno dismórfico-corporal, al trastorno por acumulación, la tricotilomanía y el trastorno por escoriación. Y se los estoy refiriendo porque apenas terminemos de ver lo que es el trastorno obsesivo-compulsivo es bueno que ustedes sepan a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del trastorno dismórfico-corporal porque es un trastorno común, el trastorno por acumulación, la tricotilomanía y el trastorno por escoriación. Entonces, el TOC y los trastornos respecto a lo que ocurre con otros trastornos de ansiedad diríamos que tiene una aparición mucho más precoz que otros trastornos de ansiedad. La evolución es distinta, en algunos casos puede ser tan invalidante para los pacientes que de pronto sienten que todo está contaminado. No puedo tocar esto porque otra persona ya lo tocó, por tanto, está contaminado. No puedo llevarme una cuchara a la boca. No puedo abrir las puertas con la mano porque puedo contaminarme. Las comienzo a abrir con los codos o con los pies. ¿No es cierto? Entonces, el pronóstico es mucho más reservado que con otros trastornos de ansiedad porque además requiere tratamientos mucho más complejos, más cruentos. Hay una gran asociación con la carga familiar y, por supuesto, por lo que hemos visto, hay un compromiso neurobiológico, ¿no es cierto? Evidente. ¿Cómo se presenta clínicamente el TOC? Con ideas obsesivas, que va a ser el síntoma nuclear, ¿no es cierto? ¿Y qué hemos dicho que son estas obsesiones? Pensamientos, ideas, ¿no es cierto? Imágenes de carácter íntimo, repetitivo, pasivo, ego, distónico, que le molestan al paciente, pero el paciente los vive con mucha angustia y no tiene capacidad para controlar el pensamiento. Recuerden que nosotros, una característica del pensamiento sano es el control del pensamiento. Nosotros pensamos lo que queremos pensar, pero en el caso de este trastorno, perdemos esa libertad de control y el pensamiento se impone en forma persistente y recurrente, ¿no es cierto? Y a pesar de que el paciente sabe que es absurdo, que es irracional, que es una idea parásita, no puede quitársela de encima. Y la forma de las obsesiones, ya lo hemos dicho, son imágenes y representaciones obsesivas, temores obsesivos, impulsos obsesivos, cuya temática se refiere más a temas morales de protección, orden, simetría, precisión, con respecto al paso del tiempo. Y entonces, vamos a ver pacientes que tienen un reloj o están permanentemente verificando si la hora de su celular o de su reloj es la misma que dice la Marina de Guerra del Perú. Y cada rato lo van a estar actualizando, el reloj o la computadora. Y entonces, vamos a ver cómo y qué tipo de obsesiones se presentan más frecuentemente. Vamos a ver aquellas de contaminación por gérmenes, no es cierto, fíjense, son las más comunes y fíjense, las que menos se presentan son las de deformidad del cuerpo, de contenido sexual o las ideas religiosas. Sin embargo, fíjense cómo se van distribuyendo desde lo más marcado y lo más común que sí es cierto que son la presencia de gérmenes o por contaminación, no es cierto, de las que menos se presentan, pero cuando se presentan a veces uno no termina de darse cuenta que eso es una obsesión. Por eso es que en esta lámina les estamos poniendo desde lo más frecuente a lo menos frecuente porque sí van a encontrar ideas religiosas y no, ¿qué le pasa? Porque estamos acostumbrados a ver más que la gente se lave las manos o que tienda la cama 50 veces hasta ver que esté más que si estuviera en una escuela militar donde la concha tiene que estar totalmente hecha una tabla, ¿no es cierto? Plana por completo. Entonces, por eso es que se las estamos colocando. Y luego está cómo dentro de la presentación clínica estas ideas persistentes, recurrentes, parásitas, generan ansiedad, depresión, miedo, ¿no? Y luego dentro de lo que sería su vida activa, cómo va a responder frente a eso, aparecen los actos compulsivos, ¿no es cierto? La compulsión. Y estos son acciones, son conductas que el sujeto va a realizar en forma repetitiva ante la idea obsesiva y con el objetivo de reducir, ¿no? la angustia, la ansiedad, el malestar o para prevenir cosas desagradables. Lo más común de las compulsiones es comprobar, ¿será cierto? Y vuelvo a comprobar una y otra vez y una vez. Si todo está ordenado, si todo está en el orden que yo lo he dejado, están los rituales de limpieza, de contar, ¿no? repetidas veces de simetría que todo tenga el mismo orden de almacenar o están las preguntas reiterativas. Y luego le vamos a pedir a Ángel Revilla que nos lea el ejemplo. Ángel Ángel Revilla no está falta. Entonces, Diego Reyes Diego Reyes Sí, doctora. Por favor, lee. La señora K fue remitida a evaluación psiquiátrica por su médico de familia. En la anamnesis, la señora K explicó que desde hace tiempo llevaba a cabo rituales de comprobación a causa de los cuales había perdido varios trabajos y se habían visto afectadas muchas de sus relaciones. Explicó, por ejemplo, que a menudo le ocurría que dudaba que si había cerrado o no su automóvil, por lo que le costaba dejarlo hasta que no había comprobado repetidamente que estaba cerrado. Comprobaba que la puerta estuviese cerrada con tanta fuerza que ya había roto varios tiradores y había llegado más de una hora tarde al trabajo por las veces que había comprobado que había comprobado si la puerta de su auto estaba o no cerrada. También tenía pensamientos recurrentes de haberse dejado la puerta de casa sin cerrar con llave y eran muchas las ocasiones en las que había de comprobar que estuviera cerrada antes de ir al trabajo. Explicó que al comprobar las puertas se reducía su ansiedad relacionada con la seguridad aunque la señora K explicó que ocasionalmente había intentado dejar el coche o salir de casa sin comprobar la puerta. Por ejemplo cuando llegaba tarde al trabajo se daba cuenta de que la preocupación por si por si le robarían el coche o entrarían en su casa era tal que no era capaz de dar un paso. La señora K afirmó que en los últimos tres meses sus obsesiones sobre la seguridad se habían vuelto tan intensas que había perdido el trabajo por llegar tarde de manera recurrente. Reconocía que sus preocupaciones obsesivas eran irracionales pero no era capaz de ignorarlas. Entonces vamos a ver en resumen que las obsesiones se van a caracterizar por lo que hemos dicho ideas, pensamientos no es cierto impulsos, imágenes de carácter recurrente persistente que el sujeto las reconoce como intrusas como parásitas inapropiadas sin sentido pero sin embargo no puede resistirse a ellas. Son producto de su propia mente y le van a provocar ¿sí? ¿Qué? gran ansiedad y malestar significativo ¿sí? Y no se reducen a preocupaciones excesivas sobre problemas ¿no es cierto? Y luego diríamos como resumen que las compulsiones son comportamientos o actos mentales igual de carácter recurrente finalista e intencional porque la intención es reducir la ansiedad y su objetivo por tanto es prevenir o aliviar la ansiedad que conllevan las obsesiones o impedir la aparición de algún acontecimiento negativo no proporcionan ni gratificación ni placer y las personas igualito saben que son irracionales que no están conectadas a la realidad sin embargo saben que lo tienen que hacer para intentar disminuir la angustia que les producen las obsesiones entonces los patrones sintomáticos pueden solaparse y cambiar con el tiempo porque hoy día el paciente me puede decir que está enfermo de sida y una vez que recibe un tratamiento dice que ya no tiene sida pero puede comenzar a decirme que ahora padece cáncer o que tiene otra enfermedad en ir o lo que se le ocurra entonces la idea por eso puede cambiar de una a otra cosa entonces el patrón más frecuente es el de contaminación como les habíamos dicho ¿no es cierto? y este y si yo pienso que estoy contaminado la compulsión cuál va a ser lavado de manos ¿no es cierto? y en muchos de los casos puedo evitar ¿no? la necesidad de ir al baño por temor a ponerme en contacto con heces con orina con polvo con microorganismos luego está la duda patológica que es el patrón el segundo patrón más frecuente de obsesiones ¿no? que incluye la duda ¿será? ¿lo hice? ¿no lo hice? como en el ejemplo que hemos visto previo a esta descripción y la patológica lleva al paciente a sentirse culpable porque olvidó de hacer algo ¿sí? y eso le genera gran ansiedad y culpable entonces otro síntoma que se presenta más o menos como un patrón frecuente son los pensamientos intrusivos ¿no? que son pensamientos reiterativos generalmente de un acto sexual o agresivo que es inadmisible para el paciente por ejemplo la idea de haber aquí recuerdo este tipo de pensamientos intrusivos yo tenía una pacientita me acuerdo mucho de ella porque en la época del terremoto ella estuvo internada porque era imposible que pudiera vivir ¿no? tenía ocho años y no ya iba a cumplir nueve años pero niño tenía un hermano que era dos años menor que ella y jugaban de chiquitos ¿no? como juegan todos al papá a la mamá pero siendo grande estuvo ya no tan grande tenía nueve años veo una película de juegos de papá y mamá y a ella se le apareció la idea de que ella podía tener relaciones sexuales con su hermano lo que significaría una cosa catastrófica para su moral comenzó a evitar la presencia del hermano antes hacían las tareas juntos en la mesa no podía estar en el mismo sitio no permitía que su hermano ingrese a su cuarto si no ingresaba echaba todos los aerosoles que podía era insufrible era imposible y me acuerdo de ella porque en el momento estuvo poco tiempo internada para quitar la gran angustia que tenía no podía vivir la pobre niña y cuando se estaba dando de alta fue cuando ocurrió el terremoto en Arequipa hace tantos años y la mamá era sumamente ansiosa y de pronto se arrodillaba se paraba se sentaba Dios mío no sé tan largo fue el terremoto era la vivencia que teníamos todos que la mamá creo que se arrodilló varias veces se volvió a parar entre que pasaba el terremoto y nosotros que estábamos estableciendo el alta de la paciente el cuarto patrón es la simetría que incluye pensamientos obsesivos respecto a precisión entonces el paciente puede tardar horas en vestirse en comer en afectarse porque de repente comienza a llevar la cuchara en ángulo recto para comer todas las veces y tiene que hacerlo igual porque si no no sirve y lo va a repetir una y otra vez ¿listo? luego entonces es una lámina para que veamos cómo uno empieza con las obsesiones ¿no es cierto? y que se hacen tan constantes generadoras de ansiedad que llevan a la realización de actos compulsivos pero le calman transitoriamente la ansiedad pero luego se hacen mucho más intensas ¿no? las ideas obsesivas y esto es un poco los vamos a ver los videos al final de la clase para que organicemos todo lo que les hemos dicho ¿listo? y luego están fíjense los síntomas obsesivo compulsivos ¿cuáles son los más frecuentes como obsesión y cuáles son los más frecuentes como compulsiones? esto es un poco para que tengan presente ¿no? la frecuencia con que se dan ¿no? las características dependiendo de los patrones que ya hemos revisado pero que en un paciente pueden haber obsesiones múltiples no solo se refieren a simetrías son varias las cosas que comienzan a reiterar a pensar ¿no es cierto? y luego a realizar las compulsiones por eso es que hay obsesiones múltiples compulsiones múltiples lo más común de las compulsiones ya hemos visto de comprobación o de lavado y dentro de las obsesiones lo más común son las de contaminación entonces el DCM5 nos va a decir más o menos lo mismo ¿no? respecto a lo que son criterios diagnósticos para el trastorno obsesivo compulsivo aquí estamos viendo las compulsiones que igual las vamos a ver al final de la clase y luego aquí para que veamos qué dice la CIE-10 la CIE-10 fíjense nos establece que por lo menos hayan obsesiones y compulsiones la mayor parte de los días durante un periodo de al menos dos semanas ¿sí? y luego ya describe las características que ya hemos visto para obsesiones y compulsiones ¿no es cierto? el reconocimiento del paciente de que son están en su mente que son impuestas que son absurdas que son irracionales pero que no puede resistirse a ellos ¿no es cierto? eso es lo que va a decir y luego para que veamos la comorbilidad ¿no es cierto? ¿con qué son comórbidos los trastornos obsesivo compulsivos? fíjense la la concomitancia entre TOC y depresión mayor es sumamente alta ¿no? que alcanzaría a lo largo de la vida entre el 60 y el 80% van de la mano bueno y tal vez la ventaja es que como el tratamiento para el TOC son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina logramos manejar los dos cuadros concomitantes ¿sí? y el otro tema si la depresión se presenta con esa frecuencia los trastornos ansiosos otro tipo de trastornos ansiosos también se combinan en casi el 40% de los pacientes con TOC y fíjense en un estudio epidemiológico norteamericano se dijo que del 90% de pacientes con TOC a lo largo de su vida sufren otro tipo de trastorno psiquiátrico el 76% otro trastorno de ansiedad el 64% un trastorno afectivo el 60% un trastorno de control de impulsos como la tricotilomanía o la compra compulsiva el 37% un trastorno por consumo de sustancias y el otro tema cuando hablamos de esquizofrenia les habíamos dicho que a veces el estado de ánimo deprimido o el inicio de un trastorno obsesivo compulsivo podrían ser no es cierto los pródromos de un cuadro esquizofrénico y esto es tan cierto que hay una relación entre esquizofrenia y TOC uno de cada siete pacientes con esquizofrenia también padece TOC eso hace más difícil y complejo el tratamiento 30% de los pacientes esquizofrénicos tienen síntomas de TOC entonces dada esta revisión diríamos que el TOC podría ser un factor de riesgo para la aparición de esquizofrenia entonces esto es importante sí porque la tasa de incidencia de esquizofrenia se multiplica por siete si el paciente previamente padecía de TOC y por cuatro si alguno de los padres del paciente tenían TOC entonces es muy importante de tal manera que podríamos decir que TOC es comórbido con quién con depresión mayor con el síndrome de Gilles de la Touret y con si nosotros vemos la historia del paciente con ansiedad de separación aquellos niños que tienen dificultades para separarse de sus padres de sus madres o padres ¿no es cierto? en el momento que tienen que ir al colegio sí tendrían mucha posibilidad de tener un trastorno comórbido como el TOC entonces esto es un poco para que veamos cómo el TOC en trastorno no psiquiátricos cómo van a estar relacionados con eczema con tricotilomanía ¿no es cierto? y el diagnóstico diferencial obviamente lo vamos a hacer con trastornos fóbicos en que la fobia es a un estímulo específico miedo al ratón miedo a la araña ¿no es cierto? con trastornos neurológicos como otro tipo de trastornos como la Corea de Sindenham o de Huntington con trastornos también neurológicos como el guilés de la touret ¿no es cierto? con el inicio de una esquizofrenia con una personalidad premórbida depresiva y con el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo recuerden que en el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo hay tendencia al perfeccionismo con una tendencia a preocupaciones por cada detalle ¿no? y esas preocupaciones y la búsqueda del perfeccionismo el paciente con trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad o con personalidad obsesiva-compulsivo las vive con placer ¿no? y lograr esa perfección buscarla lo vive satisfactoriamente en cambio el paciente con TOC vive sus obsesiones y compulsiones en forma egodistónica le molesta ¿listo? el curso y el pronóstico fíjense va a depender de cuando se inicie ¿sí? pero lo que se ha visto que entre todos los pacientes con TOC el inicio en la adolescencia corresponde al 75% de varones van a pasar varios años hasta que los pacientes puedan pedir ayuda y consultar de tal manera que puede convertirse en un trastorno crónico hemos dicho que los pacientes esconden los síntomas y por eso es que el curso se hace crónico a veces fluctúa y van a afectar la vida de los pacientes ¿sí? entonces ¿qué diríamos? ¿cómo evolucionan? fíjense entre el 50 y el 70% de síntomas obsesivos compulsivos de aparición súbita son debido a un factor estresante grave una gestación no deseada un problema sexual la muerte de un familiar aparecen así tras un factor estresante entre el 20 y el 30% los síntomas mejoran significativamente con el tratamiento algunos desaparece la sintomatología entre el 40 y 50% la mejoría es moderada pero un 20 al 40% pueden mantener los síntomas y se agravan ¿no? determinando que el pronóstico sea tan reservado y que a lo mejor haya necesidad de que se haga este incluso una cirugía ¿listo? entonces ¿cuál es el tratamiento? ya habíamos hablado antes del tratamiento junto con la etiología ¿no es cierto? lo primero es una buena relación médico-paciente para que el paciente pueda confiar en nosotros y pueda entender que hay necesidad de cambiar estas formas de respuesta entonces en este campo se ha visto que no hay ningún beneficio con la terapia psicodinámica psicoanálisis nos sirve en TOC recordemos que hay una base orgánica fundamental con alteración del circuito de la preocupación ¿no es cierto? del córtico estriado tálamo cortical entonces ¿qué tratamiento tenemos que hacer? tratamiento farmacológico terapia cognitivo-conductual y tratamiento neuroquirúrgico si es que llegamos a tener un TOC invalidante ¿cuál es el tratamiento? ya lo hemos dicho inhibidores selectivos de recaptación de la serotonina solo que las dos si son o el doble o el triple y el otro tema importante que tenemos que reconocer chico es que podemos tendríamos que calificar como que hay ausencia de respuesta después de haber utilizado el tratamiento entre 10 a 12 semanas estamos hablando de dos meses y medio a tres meses ¿no es cierto? pero con dosis plenas es decir no la dosis que usamos como antidepresivo sino el doble o el triple de la dosis antidepresiva ¿listo? entonces si usamos floxetina la dosis terapéutica mínima va de 20 a 40 de fluvoxamina ¿sí? hasta 100 miligramos de paroxetina 40 miligramos de citalopran 40 miligramos de sertralina entre 100 y 200 miligramos por día y citalopran entre 10 y 20 miligramos por día como tratamiento psicofarmacológico y fíjense una vez que hemos alcanzado la dosis máxima y hemos esperado estas 10 a 12 semanas recién podríamos calificar de que hay o no hay respuesta al paciente con TOC y eso le tenemos que explicar al paciente y al familiar del paciente porque probablemente digan no hay una buena respuesta y van a circular de uno u otro médico sin que realmente haya una mejoría porque vamos a estar cambiando de tratamiento entonces existen diferentes escalas para medir la presencia y la gravedad de los síntomas obsesivos compulsivos la más común es la de Yalevox que mide califica en porcentajes y valores los síntomas obsesivos y las compulsiones ¿no es cierto? y utilizamos benzodiazepinas poco algunos estudios dicen que las benzodiazepinas no serían tan favorables en el uso en su uso en los TOC ¿no es cierto? y cuando las usamos cuando haya mucha ansiedad ¿no es cierto? y allí podemos utilizar clonazepam porque tiene una vida media larga ¿no? 12 horas y lo podemos usar cada 8 o 12 horas ¿no? en general cada 12 horas sería más o menos la indicación y la escala de Yalevron ¿no? que va a medir los puntajes de la sintomatología obsesiva compulsiva y entonces va a ir siendo clasificado de acuerdo a la a la cantidad de sintomatología que puede ser llevarnos a un TOC leve moderado severo o extremo el objetivo fíjense es que nosotros tomamos esta escala de Yalevron para trastorno obsesivo compulsivo al inicio del tratamiento y luego repetimos la misma escala 12 semanas después habiendo utilizado la dosis plena de medicación ¿sí? y vamos a decir que hay una respuesta cuando como mínimo se haya mejorado en un 35% del nivel basal de lo que encontramos en la primera toma de este test ¿qué utilizamos? habíamos dicho ya desde el comienzo y en la etiología que un medicamento que utilizamos es la clomipramina ¿no es cierto? pero clomipramina es un antidepresivo tricíclico por tanto tiene muchos efectos adversos hipotensión ortoestática se queda de boca visión borrosa arritmias cardíacas y yo he visto pacientes medicados con dosis de 250 miligramos que presentan convulsiones ¿no? entonces sí tenemos que ser cuidadosos con el uso de la clorinipramina utilizamos también antipsicóticos atípicos sí ¿no? en la práctica se pueden utilizar este risperidona aripiprasol que te apina ¿no? cuando necesitamos potenciar una respuesta que no termine haciendo todo lo positiva que quisiéramos ¿listo? y entonces yo particularmente asocio un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina con ketiapina con una mejor respuesta que con risperidona y aripiprasol entonces también el tratamiento psicoterapéutico y fíjense hay una terapia de conducta de exposición con prevención de respuesta si yo tengo una idea obsesiva que me genera mucho temor y yo realizo el acto compulsivo tengo un alivio pasajero sin embargo aumento la intensidad de la idea obsesiva la mantengo en cambio si yo tengo la idea obsesiva y quiero realizar el ritual lavarme las manos ¿no es cierto? o limpiar la computadora con agua y jabón y no lo realizo sufro ¿no? hay mayor ansiedad pero esto es pasajera y la intensidad del temor para cerrar este círculo se hace menor se dan cuenta entonces si yo tengo ¿sí? una prevención de la respuesta si te viene la idea de hacer esto vamos a distraernos con tal cosa y no vamos a realizar el acto compulsivo puede haber un sufrimiento transitorio pero la intensidad de la idea obsesiva disminuye y entonces si eso se continúa haciendo la idea obsesiva puede extinguirse o de hecho se extingue entonces el tratamiento psicoterapéutico va a incluir también la terapia cognitiva ¿no es cierto? que es reestructurar el tipo de pensamiento que tiene para que cambie la conducta ¿sí? y como hemos visto en la terapia cognitivo conductual podemos combinar la exposición con prevención de la respuesta en general en todo tipo de TOC lo que vamos a hacer es una terapia combinada no podemos evitar el uso de fármacos es imposible no va a ser posible necesitamos sobre todo cuando hay un TOC grave ¿no es cierto? tratamiento psicofarmacológico y sí incluir el tratamiento psicoterapéutico ¿listo? en la posibilidad de hacer un tratamiento neuroquirúrgico ¿sí? que consiste en una capsulotomía anterior o una cingulotomía algunos dicen con resultados positivos en alrededor del 50% de los casos yo he tenido alguna paciente que era absolutamente difícil su tratamiento la mejora este era absolutamente parcial leve y su familia decidió llevarlo a la clínica a las condes en Santiago para que la operen cuando yo la vi después de la operación era antes de eso porque fue la primera alumna en una escuela profesional de nuestra universidad cuando la vi después de meses de que ya la habían operado estaba toda chascosa greñuda así como cuando han visto cuando están los perritos abandonados y se les hacen unas tanas así estaba su pelo me quedé sorprendida porque no era la persona y antes a pesar de que tenía el toque era graciosa es cierto que contaba chistes pero contaba unos chistes a veces demasiado subidos de tono que llamaban la atención para que los diga a una chica sin embargo ahí había perdido toda capacidad para contar chistes era así como indiferente como totalmente cambiada y tampoco desaparecieron las ideas obsesivas yo no sé porque la clínica de las cóndices es una súper ultra buena clínica no sé qué pasó si falló no sé pero la respuesta en lo que yo he podido ver no fue lo que yo hubiera querido hubiera esperado listo esto no lo vamos a ver ya lo hemos visto el espectro de todos los trastornos del espectro obsesivo compulsivo y sí habíamos dicho que el DCM5 incluye otro tipo de trastornos ¿no es cierto? y en cambio las CEDES los considera este tipo de trastornos pero en otras categorías no las clasifica dentro de lo que serían los trastornos obsesivo compulsivos entonces vamos a ver que y vamos a pedirle a a a Delgado Rojas a Flavia Flavia Vanessa Delgado por favor léeme el caso clínico La señorita R una chica joven y soltera de 28 años de edad acudió a la consulta quejándose de que era fea y que notaba que los demás se reían de ella por su fealdad en realidad la señorita R era una chica atractiva la primera vez que se preocupó por su aspecto tenía 13 años cuando se obsesionó con sus efectos faciales por ejemplo su nariz era demasiado chata y sus ojos estaban demasiado separados hasta ese momento la señorita R era confiado una buena estudiante y una persona activa socialmente sin embargo su fijación en su rostro la llevaba a retraerse socialmente y empezó a tener dificultades para concentrarse en el colegio lo que a su vez tuvo un efecto negativo en sus notas García León seguimos el caso clínico Samuel Samuel García León Farfán Ramos y Mena Farfán Ramos Guamaní Guerra la señorita R dejó el instituto y se preparó para obtener el examen de desarrollo y educación general dada su preocupación empezó a pellizcarse con frecuencia las manchas y pelos del rostro se observaba a menudo en los espejos y otras superficies en las que se veía reflejada por ejemplo una cuchara a las ventanas se daba cuenta de que pensaba en sus defectos casi todo el día a pesar de los comentarios tranquilizadores por su parte de sus familiares y otras personas la señorita R no podía conversarse de que en su aspecto no había nada malo entonces estamos hablando de lo que se conoce como trastorno dismórfico corporal a otros le llaman dismorfofobia y se caracteriza por la preocupación por algún defecto en el aspecto físico y el defecto puede ser imaginario y si existe algo es tan simple que no tendría por qué tener esa preocupación excesiva la gente tiene sentimientos de inadecuación y puede llegar a soluciones extremas como el uso de gran maquillaje de hacer ejercicios dietas ¿no es cierto? porque la angustia que tiene es absolutamente intensa y entonces esta preocupación por los defectos o imperfecciones de su cara o de su cuerpo ¿sí? no son observables o parecen sin importancia ¿no? a otras personas recuerdo mucho a un chico que es joven estaba terminando ingeniería también en nuestra universidad de pronto comenzó a decir que se le caía el pelo realmente sí él tenía una buena cantidad de pelo pero comenzó a notar que se le caía el pelo no se caía sino porque normalmente contaba cuántos pelos se nos pueden caer más de 100 se nos podrían caer porque nacen nuevos pelos entonces comenzó en una crisis y que se estaba que no prefería ser muerto a ser calvo y amenazó a su madre con suicidarse si no le hacían una terapia para aumentar la cantidad de pelo pero le decían pero no tienes seguía insistiendo y comenzó a pelear con la madre la maldecía porque le decía no porque has tenido que casar pero eso es porque tu papá es calvo si se te va a caer el pelo en algún momento le dijo la mamá entonces la maldecía y le dijo ¿por qué tenías que haberte casado con un calvo? y su mamá toda preocupada pero hijo cuando yo me casé con tu papá tu papá no era calvo no se ha ido quedando calvo a lo largo de la vida ese tipo de situaciones se presentan en el trastorno abismórfico corporal ¿listo? entonces Paul Pacheco Prado lee el caso clínico doctora disculpe soy Farfán Jimena Farfán mis compañeros me dijeron que me llamó disculpe es que fui al baño disculpe doctora no sé si puedo leer el ejemplo por favor lea el caso clínico Jimena gracias doctora ya doctora la señora T una mujer soltera de 55 años acudió al terapeuta acompañada de su hijo mayor a quien le preocupaba la incapacidad de su madre de tirar las cosas explicó que la casa de la señora T estaba extremadamente desordenada con cosas innecesarias pero que siempre intentaba ayudarla a organizar las cosas pero siempre que intentaba ayudarla a organizar las cosas ella se inquietaba y adoptaba una conducta desafiante la señora T confirmó los síntomas explicados por su hijo y afirmó que esto le ocurría desde siempre pero que nunca lo había considerado un problema en los últimos cinco años el desorden permanente de la casa de la señora T había aumentado de tal manera que cada vez era más difícil desplazarse en ella mantenía la cocina y el baño relativamente ordenados pero el resto de la casa estaba lleno de cajas y bolsas llenas de papeles revistas ropa regalos y objetos diversos la sala era la zona más afectada su hijo confesó que ya no se sentía capaz de visitar a su madre porque era difícil moverse por la casa y había pocos sitios donde sentarse cómodamente esto reconocía la señora T había sido una de las principales causas de su depresión le gustaba pasar el rato con la familia y los amigos sobre todo los días de fiesta pero hacía años que no tenía invitados porque sentía que su casa ya no era adecuada para la compañía había llevado a cabo algún intento de limpiar la casa pero era incapaz de deshacerse de la mayor parte de las cosas cuando se le preguntó por qué las conservaba contestó puede que las necesite más adelante entonces ya saben chicos y chicas que tienen que deshacerse de las cosas que están de más porque dice que limpiar nuestro ambiente es dejar espacio para que vengan cosas nuevas y lindas entonces estamos describiendo un trastorno de acumulación y se caracteriza como ustedes han visto en el caso clínico por la adquisición de cosas consideradas de poco o ningún valor que van a generar un desorden excesivo en el espacio en que habita el paciente y se relaciona al temor de perder objetos importantes que la persona cree en forma irracional que podría utilizarlas en algún momento entonces este fenómeno pareciera que se da por creencias irracionales sobre la importancia de las posesiones y un apego emocional extremo a tener cosas en general puede iniciarse en la adolescencia y mantenerse a lo largo de toda la vida y luego está las características clínicas como ustedes pueden ver no se puede deshacer o renunciar a las posesiones y si alguien intenta hacerlo a la fuerza el paciente va a tener mucho malestar recuerdo mucho un paciente que vino a quejarse porque su hermana iba coleccionando gatos 5, 10 y en su casa habían como 60 gatos y por todo lado los gatos desecaban era un olor a gatos terrible y generó mucho tipo de problemas pero no podía deshacerse de ninguno de los gatitos que había entonces este le vamos a pedir a Diego Alca Guzmán que lea el ejemplo de Diego Alca doctora disculpe me pidió que leyera el ejemplo anterior doctora Guzmán Diego sí sí doctora bueno voy a comenzar la señorita C una mujer soltera de 27 años acudió a un centro de salud local indicó que su problema empezó a los 11 años cuando comenzó a arrancarse los pelos de la nuca continuó arrancándose de forma persistente los pelos hasta que no dejó casi ninguno afortunadamente tenía el pelo tan largo que nadie se percató de la ausencia de pelo en la nuca con el tiempo la manía de arrancarse el pelo progresó hasta que empezó a arrancarse cabellos de la cabeza con lo que le quedaban zonas calvas pequeñas pero visibles escondía estratégicamente las zonas sin pelo con los cabellos restantes o con pañuelos y sombreros a pesar de esta costumbre la señorita C parecía muy normal obtuvo buenas notas en su facultad y le faltaba un año para terminar su maestría la costumbre de la señorita C era constante tenía lugar cada día a menudo sin que se diera cuenta podía estar leyendo un estudio de la universidad y al final se encontraba con que la mano buscaba un cabello para arrancarlo enseguida veía que había varios cabellos sobre el libro o en su regazo lo que indica que había estado arrancándose cabellos durante un rato siempre que intentaba dejar de hacerlo se ponía más nerviosa y ansiosa hasta que reanudaba la actividad a la que le dedicaba entre 10 minutos y una hora cada vez entonces podemos darnos cuenta que este es un trastorno crónico que en el cual el paciente tiene la necesidad imperiosa de arrancarse el pelo y que va a traer como consecuencia así pedazos huecos huecos totalmente calvos ¿no es cierto? es comparte la sintomatología obsesiva con la falta de control de los impulsos y la tensión a ansiedad aumenta antes del acto de comenzar a arrancarse el cabello y se va a aliviar tras producirse ya el arranque ¿no? Mucho de la mayor parte de estos cuadros están asociados a que se desencadenan tras un evento vital estresante y van acompañados de sintomatología depresiva entonces los criterios diagnósticos obviamente van a incluir el arrancarse el pelo ustedes pueden no creer cómo se ve la cabeza de un paciente con tricotilomanía y esta es una enfermedad que se ha visto que también se produce en los roedores y por ejemplo un ratoncito o una ratita se arranca los pelos y también va a buscar arrancarle los pelos a sus compañeros ¿listo? y le vamos a pedir a Yulisa que lea el ejemplo por favor la señorita Jota una mujer soltera de 22 años acudió a psiquiatra instancias de su dermatólogo a causa de las escorreciones que presentaba en la piel del rostro supuestamente debidas a la compulsión de rascarse la piel se rascaba la piel del rostro cada día hasta en tres ocasiones distintas y cuando lo hacía destinaba de 20 minutos a más de una hora cada vez tenía muchas cicatrices y lesiones y lesiones en la piel de la cara había visitado un médico seis meses antes porque una de las lesiones se había infectado la señorita Jota empezó a rascarse la cara a los 11 años al inicio de la pubertad primero solo se rascaba el acné pero a medida que la necesidad de rascarse aumentó empezó a rascarse también otras zonas sanas de la piel a causa de las cicatrices y las lesiones la señorita Jota fue retreyéndose más y más y evita cualquier compromiso social confesó que antes de empezar a rascarse la piel sentía una gran tensión y que solo consiguió aliviarla después de empezar a hacerlo muy bien entonces estamos describiendo un trastorno de escoriación no es cierto y que se va a caracterizar por el rascado compulsivo y repetitivo de la piel y pueden llegar a provocar lesiones sumamente graves y hay intervenciones dermatológicas predomina más en las mujeres que en los hombres y sería la manifestación reprimida de defenderse contra una figura de autoridad en general es la piel de la cara la que se encuentra más afectada y uno va a encontrar las cicatrices de todo el daño que se han hecho y el DCM5 pues nos va a decir eso que es dañarse en forma recurrente la piel hasta producirse lesiones y hay intentos reiterativos de continuar no es cierto rascándose la piel entonces ¿qué diríamos? que en general todo este tipo de trastornos relacionados con el toxo son más propios de ser tratados por el especialista si muchos ensayos con inhibidores selectivos de recaptación de serotonina han mostrado eficacia pero junto con el tratamiento farmacológico tiene que ir el tratamiento este conductual ¿no es cierto? eso es lo que tenemos que saber tenemos chicos cinco minutos para que empecemos la siguiente clase ¿listo? doctora tengo una consulta con mucho gusto dime bueno primero creo que voy a comenzar con los primeros temas el primero era que bueno usted nos mostró una escala que comenzaba con bueno que el TEC comenzaba con unas con lo que son los impulsos y luego llegaba ya a compulsos y bueno se manifestaba a compulsión disculpen doctora y bueno entonces este se vio que había ciertos trastornos que se manifestaban en la en los impulsos entonces si es que no hubiese dichos trastornos el tratamiento sería el mismo esa sería la primera pregunta y la segunda pregunta es justo con respecto a los trastornos por excoliciones bueno se puede hacer cómo podría ser el diagnóstico diferencial con una psoriasis gracias entonces vamos a empezar por la última pregunta para luego hablar un poco más sobre lo que es el espectro obsesivo compulsivo y los aspectos dimensionales ¿no es cierto? bueno un trastorno por escoriación primero que las lesiones son autoprovocadas ¿no es cierto? y nosotros cuando le preguntemos al paciente va a ver el impulso él mismo nos va a referir que es una necesidad tiene ansiedad por hacerlo es más estando yo en consulta vamos a ver cómo se comienzan a arañar la piel este es un trastorno que lo he visto también en adultos mayores ¿no? de pronto se sienten tan angustiados ansiosos y comienzan a hacerse heridas en la cara entonces en general los trastornos por escoriación van a estar más limitados a la cara a las manos en cambio en general las afecciones dermatológicas van a ir por otro lado ¿listo? entonces realmente si nosotros consideramos que hay una infección vamos a tratar o nosotros damos el tratamiento o lo vamos a mandar al dermatólogo pero si hacemos la identificación de que hay el impulso ¿sí? y que uno realmente está cometiendo el acto de rascarse y producirse las heridas estamos haciendo el diagnóstico de trastorno por escoriación ¿no es cierto? y con respecto a los aspectos dimensionales del espectro obsesivo compulsivo miren que el tratamiento por ejemplo para los trastornos de personalidad límite que están ¿no es cierto? con una subestimación del daño por eso es que realizan las cosas solo por impulso sin pensar ¿se acuerdan que les habíamos dicho que los seres humanos sentimos ganas de hacer muchas cosas pero lo tenemos que pasar por el proceso del pensamiento y recién actuamos es siento pienso actúo sin embargo en el caso de los pacientes disociales antisociales y las personalidades límites uno siente y actúa es como si obviaran el proceso del pensamiento si por eso es que no le dan ningún valor al daño se subestima el daño el tratamiento para los pacientes límites por ejemplo van a incluir que no solo un antidepresivo un estabilizador del ánimo y un antipsicótico situación similar a la que le daríamos a una personalidad antisocial y cuando hablamos del trastorno obsesivo-compulsivo le estamos dando un antidepresivo y probablemente lo estemos combinando con un antipsicótico hemos visto que puede ser risperidona aripiprasol o ketiapina en dosis pequeñas es lo que suelo usar yo más un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina entonces si vemos el tratamiento es más o menos similar que no le estamos dando el TOC pero en determinado momento hay chicos hay pacientes con TOC tan severos tan terribles entonces ustedes pueden ver que el paciente se queda en una determinada posición algunos pacientes se quedan en la calle porque antes de entrar a su casa y estando en la pista tienen que contar un número de veces y pueden pasar por un accidente porque de todas maneras van a pasar los carros y no se mueven entonces o se quedan en una posición casi como catatónicos ¿no es cierto? en una posición fija firme con una pierna levantada o un brazo extendido de las formas más extrañas ¿sí? entonces en ese tipo de trastornos tan difíciles que limitan la capacidad de alimentación de los pacientes ¿no? y vamos vamos viendo cómo va menguando el buen estado general entonces en esos casos sí utilizamos una terapia combinada ¿no? de potenciación de diferentes medicamentos ¿sí? entonces sí pues casi el esquema terapéutico casi se comparte entre lo que son los trastornos de personalidad y lo que es el trastorno obsesivo compulsivo desde que no me importa el daño porque me parece que no estoy haciendo nada malo porque no lo estoy no estoy pasando por el proceso del pensamiento y hay más bien una búsqueda de riesgo a lo que sería el TOC con con como habíamos dicho con sobreestimación del daño y con más bien evitación del riesgo ¿no? por eso es que en el primer caso clínico habíamos relatado cómo esta persona temía haber lastimado a los insectos ¿no? por eso estaba cada rato volteando para ver qué había pasado ¿listo? entonces sí utilizamos ambos en ambos casos casi medicación similar ¿alguna otra pregunta? Sí doctora yo tenía una duda de cómo se podría diferenciar el TOC con el trastorno autista o el Asperger bueno entonces es cierto que por ejemplo el autismo lo diagnosticamos desde chiquitos ¿no es cierto? el TOC cuando ya son grandes los niños en el autismo recuerden que hay una alteración de la expresión afectiva del contacto visual ojo a ojo el relacionamiento más con objetos inanimados más del tipo circular ¿no es cierto? y se inicia en esa etapa y muchos de los niños autistas tienen dificultades en el lenguaje ¿qué pasa con los Asperger? ¿no es cierto? que están ahora en el mismo capítulo de los trastornos del desarrollo entonces aquí el lenguaje es más elaborado el nivel intelectual sí es marcado y en general no tienen conductas reiterativas mayormente lo que hacen es tener un entendimiento literal de las cosas no entienden las bromas en doble sentido y tienen sí preferencias por temas que al resto no le interesan ¿no? un poco probable en los TOC ¿no? porque se refieren más a temas más de la vida cotidiana ¿no? muy rara vez a temas filosóficos o temas extraños como la historia la descripción de los casi digo los cocodrilos de los antecesores de los cocodrilos ¿no es cierto? o de cosas más extrañas como buscar lo que es alfa y omega cosas así que no corresponde exactamente al TOC son diferentes diferentes cosas tal vez podrían coincidir en que hay Asperger que tienen una inteligencia mayor que la normal coincidiría con lo que pasa con los TOC pero también hay Asperger con inteligencias normales o subnormales en cambio con TOC casi siempre el nivel intelectual es mayor que el promedio ¿listo? no 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 sé tal vez con el autismo sería la forma ¿no es cierto? voy a ponerle que que me llamen entonces tal vez sería eso ¿no? la diferencia entre uno y otro cuadro ¿alguna otra pregunta más chicos? sí doctora y sobre la anorexia y la obsesión por contar calorías ¿se consideraría como un cuadro de TOC? la anorexia tiene está en el espectro ¿no es cierto? de los TOC ¿por qué? porque uno cuenta las calorías cuenta los gramos de peso que puede subir ¿no? y está constantemente en la balanza y está constantemente contando también las horas de ejercicio que hace eso es una conducta obsesiva ¿no es cierto? ahí hay pensamientos respecto a disminuir las calorías y la compulsión sería realizar los ejercicios ¿no es cierto? en horas persistentes para disminuir eso por eso es que está en el espectro obsesivo compulsivo ¿no? por cómo es son las características clínicas de la anorexia ¿sí? mucho de lo que tiene la anorexia podría estar dentro del marco de obsesiones y de compulsiones ¿sí? doctora tengo una pregunta más es justamente conversando con lo de mi compañera en lo que corresponde al conteo de calorías al ver el número de gramos que uno puede pesar todo ese tipo de cosas con anorexia nerviosa ¿se puede asociar con un síndrome de personalidad limítrofe o los tres son diferentes? no recuerden que muchas de las personalidades límites son como la base para que se desarrollen otro tipo de trastornos ahora es más fácil que haya un trastorno obsesivo compulsivo compartiendo una anorexia nerviosa como es más fácil que haya una bulimia compartiendo un trastorno límite de personalidad no es cierto pero en medicina nada está dicho todo puede ser posible lo más común es que personalidad inestable se asocia a bulimia y que anorexia nerviosa se asocie más a trastorno obsesivo compulsivo de personalidad igual que podría asociarse al trastorno por atracón no es cierto porque tiene las características más o menos similares para asociarse a un trastorno obsesivo compulsivo ese es el tema no ven como y una cosa curiosa que si tenemos que saber en el DCM4 se clasifican en ejes no es cierto y los diagnósticos se hacen por ejes lo que es evidente es que cuando uno mejora el eje uno que es propio de todo la descripción de los trastornos psiquiátricos y en cambio en el eje dos van lo que es discapacidades intelectuales y trastornos de personalidad se ve que si mejoramos el eje uno mejora tremendamente el eje dos toda la sintomatología del trastorno de personalidad que pueda tener el paciente mejora cuando damos tratamiento a un trastorno del eje uno eso es evidente no sé si en algún momento se llegará a explicar que de repente es un parte de lo mismo no es cierto cómo me voy conformando y cómo desarrollo que es mi personalidad y cómo desarrollo un trastorno como expresión de mi forma de ser porque mejoran los dos ejes con el mismo tratamiento en los trastornos de personalidad utilizamos lo que se utiliza no es cierto en el trastorno obsesivo en el dismórfico corporal estamos utilizando inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y a veces sí neurolépticos cuando las dificultades se hacen grandes y el paciente sigue pensando y son los que van a terminar yendo al cirujano plástico que les operen la nariz el cuerpo la cara porque todos lo sienten deformados siendo que son normales muy bien esta clase es pequeñita la de lo que es este trastorno de estrés no es cierto y otros trastornos relacionados a los traumas y factores de estrés no es cierto sobre eso trata nuestra clase que es pequeña sí y le vamos a pedir sí a ver a Colquehuancaticona Brigitte que nos lea el ejemplo si doctora si doctora Juan es conductor de ferrocarriles dos meses antes de la consulta mientras estaba trabajando vio como el convoy que iba en dirección opuesta a que él conducía arrollaba un automóvil en ese momento él no pudo detener la marcha del tren y debió continuar con su ruta habitual si bien al llegar a la estación terminal supo que el auto estaba sin ocupantes y que por lo tanto no había heridos o muertos ni en el automóvil ni en el tren que había participado del accidente la imagen del auto arrollado por el tren lo atormentaba todo el día en el trabajo debió pedir que lo examin que lo eximan de conducir dado dado que el estado de alerta con el que lo hace le resulta insoportable tiene enormes dificultades para dormir porque las imágenes del accidente se le presentan en forma de pesadillas que lo despiertan lleno de angustias entonces nos vamos a preguntar en este caso si Juan fue espectador de un evento traumático si no es cierto podríamos decir que evita conducir nuevamente un tren en función a haber sido espectador de este evento traumático cómo se encuentra su sueño cómo se encuentra su reactividad frente al estímulo frente a estímulos en su trabajo si usted fuese el médico que atendiese a Juan qué le sugeriría y luego le vamos a pedir a Daniela Córdoba que lea que continúe con el ejemplo ¿está presente? Daniela Daniela falta otra vez falta Cortés Gamboa María Luciana Cortés Gamboa por favor le continúa con el ejemplo inmediatamente después del accidente realizó una consulta psicoterapéutica que él considera importante y útil pero que no redujo significativamente la sintomatología el psiquiatra que lo recibe le sugiere un tratamiento con paroxetina comenzando con una dosis de 10 miligramos en la noche indicándole un aumento de 20 miligramos a los 4 días de acuerdo con la tolerancia le comenta que es posible que disminuyan los pensamientos o imágenes intrusivas y que mejoren en cierta medida el sueño y que de lograr este efecto en el mediano plazo su estado de hipervigilancia y las dificultades para regresar al trabajo puedan resolverse le propone que continúe con el tratamiento psicoterapéutico Diamat Ramos continuamos con el ejemplo Diamat Ramos Calcina Hualta Calcina Hualta Calcina Hualta por favor lee un mes más tarde Juan se presenta a consulta significativamente aliviado confirma que han disminuido las imágenes intrusivas y que duerme mejor aunque no sin algún otro sobresalto piensa que en algunas semanas más se animará a conducir nuevamente un tren con la compañía de otro conductor inicialmente sigue con el tratamiento farmacológico y psicoterapéutico muy bien entonces ¿qué diríamos de los trastornos por estrés? lo que ocurre es que todos los días y cada vez y más en estas circunstancias actuales de realidad nacional y de tanto política como de salud vamos a vivir ¿no es cierto? diferentes eventos estresantes tareas que nos pueden resultar agobiantes y que van a inducir a nuestro cuerpo una respuesta de estrés ¿no es cierto? pero no todos los estímulos son igualmente estresantes para unos y para otros ¿qué va a ocurrir por ejemplo con una condición que mantenemos todos como parte de nuestra salud mental que es la resiliencia ¿no es cierto? y ya habíamos hablado que es la resiliencia básicamente es como reunir lo bueno que nos queda aún cuando hubiera pasado algo catastrófico volver a reconstruirnos y salir adelante por tanto la resiliencia sería la conjunción de elementos físicos y psicológicos de un individuo que le permite enfrentar exitosamente las exigencias del entorno ¿no es cierto? entonces cuando ustedes se están preparando para ser médicos cuando ustedes se van preparando para atender pacientes con serias dificultades se van a preparar para qué sé yo ¿no es cierto? hacer operaciones cruentas con eliminación incluso de órganos de miembros ¿no es cierto? superiores inferiores operaciones eso va a generar situaciones estresantes sin embargo el estar preparado ¿sí? a través de nuestra capacitación de nuestro entrenamiento y de experiencias previas ¿sí? esto nos va a ayudar a que las experiencias que cotidianamente vivimos no sean realmente estresantes ¿listo? en esos términos diríamos por ejemplo que ¿qué es el estrés? primero es una respuesta fisiológica ¿no? que tenemos todos frente a una situación difícil y que el objetivo es la adaptación al entorno pero esta respuesta fisiológica nos va a llevar a una activación de nuestro sistema neuroendocrino inmunológico recuerden que hay una subespecialidad de la psiquiatría que se llama psico-neuro-inmuno endocrinología este sistema neuroendocrino inmunológico va a llevar ¿no es cierto? a la liberación de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1 interleuquina 6 o factor de necrosis tumoral alfa que se producen exactamente y a nivel de nuestro sistema nervioso central y fundamentalmente en nuestro eje hipotálamo hipofisodrenal entonces ¿cuándo se produce esta activación de nuestro sistema neuroendocrino inmunológico va a haber una producción de cortisol? si el evento estresante es agudo puede durar esta generación de cortisol poco tiempo ¿no es cierto? pero si el evento estresante es crónico entonces la segregación de cortisol se va a dar ya no en segundos o en minutos sino se va a hacer como una secreción permanente que va a llevar a esa activación por días por meses o por años ¿listo? entonces esta activación que va a determinar la presencia de un estrés agudo o crónico va a producir activación de nuestro sistema nervioso autónomo con incremento de que cuando estamos estresados ¿qué pasa? aumenta nuestra frecuencia cardíaca aumenta nuestra frecuencia respiratoria nuestra presión arterial y estamos en alerta ¿no es cierto? para huir o para atacar ¿sí? estamos en alerta eso es lo que va a pasar o para resolver algo que necesitamos resolver entonces ¿qué va a pasar cuando con nuestro sistema neuroendocrino inmunológico cuando el estímulo estresante es agudo ustedes pueden ver en la figura hay un estímulo estresante agudo y pueden ver cómo inmediatamente qué es lo que va a pasar ¿no es cierto? se produce una generación de cortisol ¿sí? pero la secreción de cortisol en un estresor agudo lo que hace es generar un feedback negativo y va nuevamente a lo que sería nuestra hormona nuestra hormona del estrés o factor liberador de corticotropina a nivel hipotalámico y al volver ¿no es cierto? a nivel de nuestro hipotálamo y actuar sobre nuestra hormona del estrés sobre la CRH entonces lo que va a hacer es que el nivel de cortisol y de hormona del estrés retornan a su nivel basal porque el cortisol la ha regresado ¿no es cierto? a la hormona del estrés y simplemente se ha mantenido el nivel basal de niveles de cortisol pero sin embargo a pesar de que ha ocurrido en fase aguda pero si esto se repite en forma aguda igual no como algo permanente va a ocurrir que se aumenta la densidad de los receptores glucocorticoideos aumento de las citoquinas proinflamatorias que ya hemos dicho que son cuáles las citoquinas ¿sí? las interleuquinas 1, 6 y el factor de necrosis tumoral tanto a nivel de hipotálamo y de hipocampo generando una sensibilización o fragilidad secundaria ¿listo? eso es lo que pasa si tenemos un evento estresante agudo que se repite de repente en otro tiempo pero una vez que se ha repetido el evento una y otra vez en forma aguda se sensibiliza ¿sí? este y se vulnerabiliza vulnerabiliza ¿no es cierto? este nuestro hipotálamo o hipocampo por acción del incremento que habría a nivel de los receptores glucocorticoideos ¿listo? pero ¿qué pasa por ejemplo si el estrés es crónico? ¿qué va a pasar con nuestro sistema neuroendocrino inmunológico? miren cuando el estímulo estresante es crónico la cantidad de cortisol secretado es insuficiente y no logra frenar la secreción de nuestro factor liberador de corticotrofina u hormona del estrés y por tanto ¿sí? se generan ¿sí? citoquinas proinflamatorias ¿no es cierto? como interleuquina 1,6 y factor de necrosis tumoral alfa y cortisol y citoquinas proinflamatorias van a estimular a nivel central receptores glutamatérgicos recordemos que el glutamato es un neurotransmisor tóxico por tanto este cortisol y citoquinas proinflamatorias que van a estimular los receptores glutamatérgicos van a generar exitoxicidad y van a producir una serie de enfermedades ¿listo? eso es lo que va a pasar entonces si nosotros podemos ver cómo se desarrolla la sensibilización al estrés tenemos un niño que va a sufrir que va a ser criado con amor con tranquilidad con tolerancia con indulgencia y no es cierto el niño simplemente va a ver una ausencia de síntomas pero si el niño es víctima de abuso infantil por negligencia o por acción agresión verbal o física entonces el niño que padece abuso infantil una vez pasa otro tiempo vuelve a ser agredido y vuelve a ser agredido aún va a presentar transitoriamente algún síntoma y es como que uno dijera ya pasó sin embargo a medida que pasa el tiempo retiramos el factor estresante ya la mamá hizo su tratamiento y ya no agrede al niño ni lo golpea ni lo insulta o el padre ya deja de ser borracho y deja de gritar cada vez que está borracho que los niños se asusten deja de hacerlo se retira el factor estresante sin embargo a pesar de que ya no existe el factor estresante uno ha quedado sensibilizado hacia el estrés ¿no es cierto? ¿y qué va a pasar? entonces se han generado cortisol y citoquinas proinflamatorias que van a estimular ¿no es cierto? a nivel central la generación de receptores glutamatérgicos generando exitoxicidad y la aparición de diferentes enfermedades tanto físicas como mentales eso es lo que va a pasar en relación al estrés entonces la sensibilidad sensibilización genera sobreactivación ¿sí? de los circuitos cerebrales e incluso estos van a permanecer en estado en este estado luego de retirar el factor estresante y fíjense chicos que si por ejemplo estamos en un cine en la época en que podíamos ir al cine y estamos en el cine y de pronto dicen incendio todos nos levantamos espantados de pronto nos dicen no era una alarma falsa no es cierto que hay incendio hemos vuelto a la sala nos hemos hemos buscado sentarnos seguramente en los asientos de atrás para salir corriendo por si acaso y los niveles de cortisol no vuelven inmediatamente sino se van a demorar algunos dicen hasta 8 horas para volver a su nivel previo ¿sí? entonces si esto se repite una vez y otra vez ya no es al cine estoy en otro sitio y me pasa lo mismo voy a tener ¿no es cierto? este situaciones estresantes que se van repitiendo y aunque luego ya viva una vida tranquila ¿qué es lo que ocurre? hay una sensibilización ¿sí? que me hace ser más sensible a otras experiencias de estrés ¿listo? entonces en este marco ya no solamente hablando de estrés sino de trauma ya que vamos a hablar de estrés postraumático entonces ¿qué diríamos que es un trauma la presencia de trastornos emocionales en un sujeto producto de la exposición a eventos de naturaleza grave o catastrófica? ¿sí? entonces eso me va a producir un trastorno emocional que lo vamos a llamar trauma entonces cualquier miren cualquier evento grave de carácter amenazante para mi vida para mi salud para la vida o la salud de gente que conozco que amo o de gente desconocida ¿sí? de todas maneras va a producir una activación del sistema neuroendocrino inmunológico el cual se va a expresar que es lo que vamos a ver en nuestros pacientes pesadillas o reminiscencias recuerdos intrusivos de la experiencia traumática apatía irritabilidad y alteraciones del sueño eso es lo que va a ocurrir ¿sí? cuando hemos pasado por un evento traumático con activación de nuestro sistema neuroendocrino inmunológico pesadillas apatía irritabilidad y trastornos del sueño entonces las situaciones estresantes son diversas y cada uno de nosotros tiene sensibilidades diferentes nosotros como médicos vamos a estar preparados a una serie de cosas ¿no es cierto? porque por definición por capacitación por aprendizaje vamos a tener esa capacidad sin embargo no todos los los sujetos que van a responder como nosotros y también porque las propias fortalezas psicológicas la propia historia personal del paciente va a permitir que algunos desarrollen síntomas de trauma y otros no ¿listo? pareciera que solo el 8% de las personas que han sufrido un trauma desarrollarán una sintomatología entonces vamos a encontrar que conjugan varios aspectos o dimensiones para que se produzca ¿sí? este estrés postraumático no solo la vivencia de situaciones traumáticas sino el que por ejemplo en esta época de estrés psicosocial estamos como más vulnerables y si a eso le añadimos una vulnerabilidad genética o biológica ¿no? ya personal o una vulnerabilidad por parte de la herencia generada por nuestros padres y a eso le añadimos ¿no es cierto? que somos una persona que está sufriendo como situación traumática mucha ansiedad miedo entonces seguramente lo que va a pasar es que en un primer momento luego de la exposición a este estresor o situación traumática vamos a desarrollar síntomas ansiosos como preocupación constante inquietud constante o a veces incluso síntomas disociativos entonces ¿qué ocurre con los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés? ¿qué es lo que va a ocurrir? primero que tienen como común el que el individuo haya sido víctima de un factor traumático o estresante ¿sí? y esta condición se considera como un criterio diagnóstico para el DCM-5 entonces sin embargo la CIE-10 considera estos trastornos dentro del gran grupo de trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y trastornos somatomorfos ¿sí? realmente fíjense es que más o menos a mediados de la década de los 90 fue la psiquiatría biológica y la neurociencia las que han contribuido mucho al desarrollo de la psiquiatría e identificaron numerosas regiones cerebrales involucradas en lo que es la aparición de este trastorno de estrés postraumático y se expandió el concepto con explicaciones mucho más detalladas y que tienen que ver más con una apreciación científica listo entonces ¿cómo nos clasifica la CIE-10? como reacción al estrés agudo el trastorno de estrés postraumático cualquiera de nosotros podríamos tener una reacción al estrés agudo somos como en el caso de Juan del caso clínico hemos participado en un evento traumático que nos ha marcado y no hemos podido dormir hemos tenido pesadillas con gran activación ¿no es cierto? o bien hacer ya un trastorno de estrés postraumático pero en este campo también se consideran lo que son los trastornos de adaptación y los trastornos de adaptación estarían en el intermedio de este tipo de trastornos ¿listo? entonces en cambio miren el bueno el el DCM-5 también considera este tipo de trastornos además de otro tipo de trastornos que no son motivo de nuestro estudio ¿cuál es la epidemiología? entonces muchos consideran que a partir de un estrés postraumático agudo se podría generar un trastorno de estrés postraumático ¿no es cierto? a largo plazo la prevalencia en la población general es del 1 al 14% pero en aquella población expuesta al trauma estamos hablando de soldados en nuestro caso nuestros propios fuerzas militares y policiales que han tenido que enfrentar el terrorismo y muchos de ellos yo los he visto con trastornos de estrés postraumático luego abandonando incluso su carrera como oficiales o ya como suboficiales después de haber sido sometidos a la violencia terrorista entonces la población expuesta al trauma la prevalencia sube entre el 3 al 58% y entonces nosotros podemos ver también no solo en nuestra población más inmediata que serían nuestras fuerzas armadas y fuerzas policiales sino podemos verlo en las diferentes películas sobre todo en las películas norteamericanas por ejemplo en la guerra de Vietnam en las víctimas y combatientes de la primera y segunda guerra mundial ¿no es cierto? en general los hombres se exponen a mayor cantidad de eventos traumáticos situaciones traumáticas pero la mujer tiene mayor probabilidad de desarrollar este trastorno se puede presentar a diferentes edades más frecuente en adultos jóvenes que van a ser expuestos a eventos traumáticos ¿cuál es la prevalencia a nivel de nuestro país? ¿no? de trastorno de estrés postraumático y estamos hablando de prevalencia de vida ¿sí? en los hombres 3.4 y en mujeres 6.7 ¿es alto? ¿sí? ¿no? sí es una frecuencia alta porque la sintomatología nos va a decir que estamos disminuyendo la calidad de vida y probablemente el nivel de funcionamiento de los pacientes y cuando hablamos de experiencias traumáticas miren qué es lo que ocurre a nivel de los hombres ¿cuántos? ¿qué porcentaje ha tenido experiencias traumáticas? los hombres son experiencias que alcanzan al 33.7% de la población y en mujeres el 28.7% será importante sí ¿cuál es la etiología? bueno lo primero es que tengamos que tener el antecedente de un factor estresante o traumático el que hayan factores psicológicos vulnerabilidades personales y por supuesto factores neurobiológicos entonces pueden clasificarse sí ¿no? como eventos traumáticos cortos inesperados que serían clasificados como del tipo 1 y factores estresantes ininterrumpidos y repetidos ¿no es cierto? el vivir en una casa donde el papá constantemente ejerce violencia el vivir en una casa donde la mamá tiene un trastorno límite y tiene impulsos que lastiman la vida permanentemente de los hijos ¿no es cierto? se convertiría en un evento traumático tipo 2 ¿no es cierto? porque los eventos estresantes serían ininterrumpidos y repetidos cada vez la etiología puede describir factores psicológicos y dentro de ello los factores psicodinámicos y los cognitivo conductuales ¿no es cierto? dentro de los cognitivo conductuales habría la dificultad para procesar o racionalizar el trauma que precipita el trastorno alternando periodos de reconocimiento y bloqueo del acontecimiento si pasó ¿no? y esto es así o bien no existe olvidé lo que pasó en el evento traumático y además porque sería como una suerte de condicionamiento clásico repito 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 la conducta ¿no es cierto? eso sería como explicación de lo que sería el aspecto etiológico cognitivo conductual existen factores que pueden convertirse en riesgo para desarrollar el trastorno de estrés postraumático sí por ejemplo la presencia de trauma infantil quien ha sufrido este maltrato infantil y traumas infantiles como presencial como el padre mata a la madre como la agrede ¿no es cierto? o como golpean o se suicida la madre o se toma veneno cosas de ese tipo terribles ¿no es cierto? y rasgos de personalidad límite paranoide dependiente o antisocial se convierten en factores de riesgo de TEP el pertenecer al sexo femenino cuando no tenemos un apoyo familiar o social adecuado cuando estamos este cursando con eventos estresantes ¿no? como parte de nuestros cambios vitales cuando ya tenemos una cierta vulnerabilidad genética y cuando este hay antecedente de consumo de alcohol y drogas la posibilidad de hacer un trastorno de estrés postraumático es alto ¿listo? dentro de los factores neurobiológicos ¿sí? lo que puede verse es que los pacientes con trastorno de estrés postraumático tienen un incremento de la actividad simpática con aumento de la frecuencia cardíaca la presión arterial la frecuencia respiratoria y un estado de hiperalerta permanentemente con alteración ¿no? en sus ciclos de sueño y donde hay un sueño fragmentado duerme se despierta y es un sueño que no termina siendo reparador a nivel del sistema noradrenérgico encontraríamos elevación de las concentraciones de noradrenalina y catecolaminas fíjense a nivel urinario en veteranos de guerra con trastorno de estrés postraumático y en niñas víctimas de abuso sexual eso es lo que vamos a encontrar elevación de los valores de noradrenalina en las niñitas víctimas de abuso sexual y en combatientes de guerra y luego está que a nivel del sistema opioide hay una reducción de las concentraciones plasmáticas de beta endorfinas ¿qué pasa a nivel de nuestro factor liberador de corticotrofina y nuestro eje hipotálamo hipofisioadrenal van a haber cambios dependiendo si el estresor es agudo o crónico fíjense la hipercortisolemia el que se produzca el cortisol y frene la acción como hemos visto de nuestra CRH ¿no es cierto? cuando frena la acción de nuestra hormona del estrés ¿qué pasa? esta hipercortisolemia impediría que la experiencia traumática pase del área amigdalina al hipocampo y corteza temporales porque recuerden que en nuestro hipocampo están nuestras neuronas que permiten la consolidación de nuestra memoria y que mantengamos una buena memoria y si esta hipercortisolemia evita ¿no es cierto? que la experiencia traumática pase de la amígdala al hipocampo y corteza temporales entonces ya no se convierte en algo que está metido o fijo en nuestro hipocampo y por tanto evita que se convierta en una experiencia adscrita o una suerte de modalidad de memoria explícita o declarativa no va a quedar fijado ¿no es cierto? eso hace lo que la el incremento del cortisol ¿no es cierto? impidiendo la que la hormona del estrés nuestro CRH ¿no es cierto? lleve de la amígdala a nuestro hipocampo o a nuestra corteza temporal el que se fije ¿listo? entonces esto es un poco para que veamos vamos a ver más bien esta lámina que nos va a explicar mejor ¿qué es lo que pasa chicos con los glucocorticoides? los glucocorticoides ¿sí? como respuesta al estrés que eso es lo que les hemos dicho respuesta aguda al estrés son liberados por nuestras glándulas suprarrenales estos a nivel central interactúan con su receptor M que es el que ustedes pueden ver el MV glucocorticoideo en las neuronas de la CRH ¿no es cierto? nuestra hormona del estrés nuestra este nuestro factor liberador de corticotrofina estas en respuesta sintetizan miren al interactuar con este receptor ¿sí? en las neuronas del CRH ¿sí? estas en respuesta sintetizan endocannabinoides y de esta manera al actuar sobre las neuronas glutamatérgicas reducen la exitoxicidad mediada por glutamato e impiden ¿no es cierto? que queden fijadas ¿sí? y se expresen luego como permanentes en lo que sería nuestra memoria explícita y declarativa eso es lo que pasa ¿listo? entonces el feedback negativo ¿sí? eso de que el propio cortisol actúa sobre la CRH se pierde ¿sí? con la exposición constante al cortisol entonces esto se produce cuando hay un estrés crónico ¿no? quedando libre la neurona glutamatérgica que ustedes pueden ver en color verde para liberar glutamato y producir exitotoxicidad ¿listo? manifestaciones clínicas del estrés postraumático ¿sí? este van a ser las siguientes ya las hemos descrito más o menos entonces va a haber gran ansiedad con re-experimentación recuerdos como flashback intrusivos ¿no es cierto? de la experiencia traumática preocupación constante con alteraciones en el sueño que es lo que ya les hemos manifestado activación que nos lleva a que haya evitación activación con todo lo que es nuestro sistema nervioso autónomo con aumento de la frecuencia cardíaca respiratoria presión arterial y evitación de las situaciones que nos pondrían en contacto con el evento estresante ¿listo? y las manifestaciones clínicas las vamos a agrupar en tres dominios que son sumamente importantes y que nos van a permitir hacer el diagnóstico más fácilmente están los síntomas intrusivos que son los flashbacks la aparición repentina de escenas retrospectivas con recuerdos angustiosos y pesadillas ¿sí? la evitación de estímulos asociados al trauma esfuerzos por evitar este tipo de pensamientos este tipo de recuerdos la pérdida de la capacidad de disfrutar las cosas un afecto embotado con sentimientos de desapego o de desrealización como que uno desconoce todo aquello que antes era familiar y en el estado de hiperalerta no puedo dormir porque si duermo me puede pasar algo hay insomnio irritabilidad hipervigilancia con sobresaltos exagerados más vamos a encontrar dentro de las manifestaciones clínicas algo que es bien importante y que nos puede permitir diferenciar lo que es el trastorno de estrés agudo de lo que es el trastorno de estrés postraumático es el desarrollo de la sintomatología en el tiempo entonces ocurre el evento traumático voy a decir que hay un trastorno de estrés agudo cuando la sintomatología va a aparecer entre los tres días hacia un mes cuando pasa de un mes hasta los seis meses entonces yo voy a hablar de que estamos cursando con un trastorno de estrés postraumático ya no de un trastorno de estrés agudo que dice la serie que el individuo haya estado expuesto a un evento estresante cierto y lo clasifica en leve grave o moderado si y nos va a decir que van a haber las alteraciones que hemos descrito alteración del sueño irritabilidad hipervigilancia sobresalto cierto y en este ejemplo que le vamos a pedir rápidamente que lo lea del carpeo sánchez hillary hillary no está aguilar lópez dan aguilar lópez si doctora por favor lee rápidamente el ejemplo ya estamos terminando si tres semanas después del descarregamiento de un tren una de las presupuestos de 42 años se acudió a la clínica de salud mental comentó que le avergonzaba pedir ayuda ya que con anterioridad había trabajado como homero pero que sentía la necesidad de algún tipo de confirmación que lo que estoy experimentando es normal declaró que desde el accidente se había sentido tenso y nervioso tenía dificultades para concentrarse en el trabajo y de forma ocasional tenía recuerdos intrusos de la manera en que el terreno se estremeció el estruendo infernal y el griterío cuando el tren volcó señaló que había hablado con cinco compañeros del trabajo que también iban en el tren y que tres de ellos admitieron tener síntomas similares sin embargo afirmaron que estaban mejorando a él le preocupaban más los episodios con llanto unas veces desencadenados al oír el nombre de algún amigo herido de gravedad aunque otras sin motivo particular algún David Chipana Paredes continúa con el ejemplo David no está David este Caracela doctora me llamó ¿puedo leer el ejemplo? por favor por otra parte indicó que al evacuar el tren los miembros del equipo de rescate le dieron instrucciones explícitas sobre a dónde tenía que dirigirse y aunque así lo hizo en la autoridad se sentía enormemente culpable por no haber vuelto al tren para colaborar en las labores de rescate informó de una ligera pérdida de apetito pero no de peso aunque señaló que había dejado de correr durante la hora de almuerzo tenía dificultades a la hora de dormir por lo que había empezado a tomar una o dos copas de vino antes de acostarse para que le ayudasen a conciliar el sueño al despertar no se sentía descansado negó cualquier tipo de ideación suicida o síntoma psicótico su hermana había tomado antidepresivos hace varios años pero él no deseaba recibir medicación temía que los efectos secundarios pudiesen disminuir todavía más su capacidad en el puesto de trabajo y pudiesen ocasionarle un aumento de peso vamos a ver que la evolución va a ser más o menos de esta manera 50% se recupera de manera espontánea luego de 3 meses entre 30 y el 40% necesitan ayuda especializada para lograr su recuperación y 10% empeoran y el curso se vuelve crónico en general la evolución del cuadro es fluctuante y los grupos etarios más vulnerables son los niños y las personas adultas mayores listo la comorbilidad fíjense tienen comorbilidad con depresión con distinia con trastornos de ansiedad en todas sus formas con el consumo de sustancias y abuso de alcohol pero hay un hecho que es bien importante más o menos el 20% de la población que sufre de estrés postraumático tiene algún tipo de psicopatología previa antes de haber desarrollado el trastorno de estrés postraumático ¿cómo hacemos la diferencia con el estrés agudo por el tiempo que ya hemos visto? el trastorno adaptativo que luego lo vamos a ver con depresión mayor distinia ansiedad generalizada y otros trastornos fóbicos el tratamiento lo primero es trasladar a la persona a un lugar seguro para disminuir el miedo que puedas tener brindar contención apoyo interpersonal y de grupo psicoeducar a la víctima evaluación de los factores de riesgo y determinar si es que hay o no un trastorno ¿sí? agudo o crónico ¿no es cierto? en el psicofarmacológico vamos a usar inhibidores selectivos de recaptación de serotonina beta bloqueadores y clonazepam en general en el trastorno de estrés postraumático casi siempre hay una polifarmacia en cambio para el trastorno de estrés postraumático ¿sí? los psicofármacos van a producir ansiólisis ¿no es cierto? lo van a tranquilizar van a aliviar la agitación este la anestesia afectiva es más fácil que respondan a terapia a psicoterapia y las intervenciones psicofarmacológicas y psicosociales reducen la cronicidad ¿qué psicofármacos utilizamos? todos los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina pero fundamentalmente sertralina y paroxetina ¿sí? entonces para el test crónico ya como en todos los casos establecer una buena relación médico-paciente psicoeducación psicoterapia dosis completas de inhibidores selectivos de recaptación de serotonina entre un año y un año medio y podemos utilizar agentes como los beta bloqueadores y persiste la activación a veces hay necesidad de utilizar estabilizadores del ánimo ¿sí? y reiniciar terapia cognitivo-conductual si hay reactivación ¿y qué diríamos de los trastornos adaptativos? y por favor Maverick lee el ejemplo Maverick presenta doctora B es un estudiante de 30 años y trabaja desde hace 5 años en una empresa multinacional con muy buenos resultados la empresa empieza de manera intempestiva a tener dificultades económicas por lo cual anuncia la necesidad de reducir el personal P depende económicamente de su actividad laboral y a pesar de que vive con sus padres debe apoyarlos en el pago de los servicios generales un mes después del anuncio de despido y a pesar de que en el área donde ella laboraba no se han generado salidas de compañeros P empieza a presentar ansiedad ocasionar no sé cuando estoy llegando al trabajo me da mucha angustia pienso que en cualquier momento me puede decir que me vaya además presente insomnio de conciliación hiporexia que ha venido incrementada en la última semana con pérdida de peso asociada dificultades para concentrarse en su trabajo e irritabilidad con su novio quien la ha percibido diferente entonces los trastornos adaptativos fíjense primero tenemos que saber que la adaptación es una capacidad de todos nosotros ¿no es cierto? dice que mientras más formas de inteligencia emocional y inteligencia como eficiente intelectual tengamos seríamos más capaces de adaptarnos a todas las circunstancias ¿no? y es una característica biológica sumamente importante que nos permite sobrevivir reproducirnos ¿no es cierto? y desarrollarnos ¿sí? tiene que ver con aspectos morfológicos fisiológicos y de nuestro comportamiento entonces el trastorno adaptativo sería como un intermedio entre las reacciones severas como en el estrés agudo o en el estrés postraumático y la aparición de síntomas o leves o transitorios que son reacciones propias o normales de un estrés ¿no es cierto? lo que tendríamos cualquiera de nosotros sin que llegue a conformar toda la sintomatología del estrés agudo o del estrés postraumático ¿no? todos padecemos estrés pero no nos hemos enfermado ese espacio intermedio entre el estrés nuestra respuesta normal al estrés y el padecer de estrés agudo o estrés postraumático ese intermedio constituiría el trastorno adaptativo yo quiero explicarles que muchos de los pacientes de la SAUDER vienen a la consulta en esta época de pandemia por razones de que estuvieron fuera antes de que declararan la cuarentena o porque fueran personal de riesgo por ser mayores de 65 o concomitar con una enfermedad la mayor parte de los trabajadores se quedó con una suerte de 11 meses en su casa y hace 3 meses más o menos todos han vuelto no todos la mayor parte ha vuelto al trabajo pero ha sido todo diferente ¿no es cierto? porque después de 11 meses de acostumbrarse a vivir en familia con el calor afectivo con la comida rica con el compartir con los hijos con la esposa con las actividades cotidianas el volver a la mina donde se encuentran solos porque ya la familia no puede regresar hasta que no hagan cuarentena y todo eso por el miedo que existe del contagio ¿no es cierto? entonces tienen que permanecer solos sin la comida rica sin la compañía afectiva sin el compartir con sus hijos o con todos y muchos de ellos han desarrollado trastornos adaptativos entonces ¿qué es un trastorno adaptativo? estados de malestar subjetivo acompañados de alteraciones emocionales o del comportamiento que van a intervenir con la actividad social pero no solamente con la actividad social no limitan la capacidad de trabajo y que aparecen en el periodo de adaptación a un cambio vital significativo o a un acontecimiento estresante pero no de la magnitud que podría llevarnos a un trastorno de estrés agudo o de estrés postraumático cuando hacemos diagnóstico de trastorno adaptativo tiene que haber un estresor psicosocial identificable que no es inusual ni es catastrófico el volver al trabajo se ha convertido en un estresor psicosocial en los casos que yo les relato de la gente que trabaja en la mina un trastorno de adaptación debe resolverse de entre los seis meses que sigue a la desaparición del factor estresante ¿listo? entonces existe el estresor psicosocial se inicia la sintomatología para el DSM-5 puede iniciarse hasta los tres meses en la CIE-10 dice que tiene que ser hasta un mes el inicio de la sintomatología con la presencia del estresor psicosocial cuando desaparece el estresor psicosocial la sintomatología desaparece pero tanto para la CIE-10 como para el DSM-5 tienen que desaparecer en seis meses ¿no es cierto? un máximo en seis meses una vez que ha desaparecido el factor estresante entonces yo creo que con los ejemplos que les he dado respecto a los trabajadores se pueden dar cuenta de en qué consiste un trastorno adaptativo entonces los trastornos adaptativos son muy frecuentemente diagnosticados en pacientes diagnosticados por problemas médicos y quirúrgicos en un hospital ¿listo? les van a dar un diagnóstico y va a cambiar ¿no es cierto? su forma de vida y se puede producir un trastorno adaptativo entonces es dos veces más frecuente en mujeres que en hombres aparecen a cualquier edad en general se pueden diagnosticar más frecuentemente en la adolescencia y fíjense la etiología dependerá de múltiples factores pero es imprescindible que exista ese estresor psicosocial ¿no es cierto? como en el caso de los trabajadores de la mina a eso se van a añadir los estilos parentales con los cuales han sido criados se van a añadir la posibilidad de su nivel cultural su acceso a la educación al trabajo a que cuenten con pareja o no a que puedan contar con redes sociales ¿no es cierto? y ya en el contexto del propio individuo tendríamos que ver cómo este responsable es edad género el propio temperamento del individuo los eventos que está cursando en esta parte de su ciclo vital el nivel de maduración cognitiva emocional y las experiencias tempranas si todo esto confluye podemos tener un trastorno adaptativo pero hay mucha gente que ha vuelto a la mina y no tiene ningún tipo de trastorno ¿no es cierto? ¿qué es lo que tenemos que identificar? primero este factor que sería el estresor psicosocial y de pronto se van a desarrollar síntomas fluctuantes como tristeza ansiedad irritabilidad la habilidad afectiva alteraciones del sueño y alteraciones de la conducta con impulsividad o bien episodios de agresividad y esto se va a expresar como disminución en el rendimiento escolar o laboral cambio en sus relaciones sociales y pueden presentarse incluso conductas suicidas el trastorno adaptativo va a estar descrito en la siedis con los mismos síntomas que ya se los hemos mencionado ¿listo? pero recuerden que tiene que haber como característica el estresor psicosocial y tenemos que considerar la intensidad de los síntomas si es que hay una personalidad premórbida si hay antecedentes familiares psiquiátricos y por supuesto lo tenemos que diferenciar del duelo del estrés postraumático de la depresión mayor de trastornos de somatización o de ansiedad generalizada en general el trastorno adaptativo va a tener una evolución y un pronóstico favorable desaparece el estresor y el individuo debe volver a la normalidad ¿no es cierto? eso es lo que les estamos diciendo ¿en qué consiste el tratamiento? en general va a consistir en la psicoterapia pero si los síntomas resultan invalidantes y el ánimo depresivo la ansiedad la irritabilidad o los trastornos del sueño persisten vamos a necesitar utilizar un tipo de tratamiento en general la farmacología va a estar del lado de los inhibidores selectivos de recaptación de la serotonina y aquí hemos terminado chicos ¿listo? ¿alguna pregunta o nos estamos despidiendo? muy bien entonces hasta la siguiente clase ¿no? 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 Gracias por ver el video.